Música Que suene, que suene la música, que suenen los aplausos, muy buenas tardes Uy, digo me caigo, me caigo Entrando con buen pie, como siempre, muy buenas tardes Bienvenida a Castilla y León Comenzamos en este miércoles, en el Ecuador de la semana Con contenidos que estamos seguros van a ser de su interés ¡Sumale! Comenzamos la tarde con música Juan Miguel Jiménez, el Pérez, estará en nuestro plató para contarnos cuáles son sus planes de futuro Y nos regalará, como no, una de sus canciones En nuestra tertulia de esta tarde, dos serán de nuevo los temas que abordaremos La Guardia Civil de Tráfico continúa con su protesta Y amenaza con endurecer su huelga de bolis caídos en Navidad Habrá, por tanto, menos multas En la segunda parte de la tertulia hablaremos de los cacheos, al parecer abusivos, que se están produciendo En los aeropuertos de Estados Unidos, necesarios o excesivos Salvador Díez vuelve como cada 15 días para resolvernos todos nuestros problemas Puede participar por teléfono o a través de nuestro email Para que nuestro experto les solucione los problemas con sus vecinos Nuestro colaborador, Luis Pastor, naturópata y nutricionista ortomolecular Nos hablará de la diabetes en nuestra sección de Salud y Belleza ¿Qué receta nos tendrá preparada para esta tarde? Reporteros por todas las provincias y por todos los rincones Que nos traen hasta nuestro programa actualidad, información y mucho entretenimiento Como el que tenemos en estas más de dos horas por delante ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar con ritmo, con música Para comenzar con fuerza Nada mejor que a este invitado que abre la tarde de este miércoles Juan Miguel Jiménez, el PR ¿Qué tal, corazón? Hola, ¿qué tal, papá? Encantada de recibirte Esto del PR, vamos a irnos al escenario Vamos al escenario Para charlar, para escucharte Tu último trabajo que vas a estrenar además Bueno, que se estrena el jueves, día 25, tal que mañana Y bueno, la verdad es que la presentación Y has dicho, o venimos a Somos así a presentarlo Claro, así directamente Directamente, ya te lo digo yo Directamente Oye, el PR Bueno, pues ahí estamos con un segundo trabajo, parte de mi alma No, no, ¿por qué el PR? Pérez, bueno, porque la verdad es que... A ver, ¿dónde nos colocamos? Porque el micrófono está bien... Aquí Más, pues vamos a ponernos por delante Porque te tapa, te tapa Nada, aquí estamos ¿Qué, por qué el PR? Bueno, el PR, ya lo dije varias veces porque me preguntaban aquí Claro, es que a mí no me lo has dicho Y yo quiero... Bueno, esto es de pequeñito Pues la gente empezó a llamarme porque tengo un tío que se llama igual Ah, claro Y bueno, y al final que quedé yo, quedé yo ahí Y bueno, y ahí me dejaron... Pero no era porque eres perro, ¿no? No, 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 no soy malo, ¿eh? Ni haces perrenitos No, eso no, eso no Soy un chico sencillo, buena gente, tranquilito Oye, ¿desde cuándo en el mundo de la música? Bueno, pues con 12 añitos Empecé ya a componer mi primera letra A cantar por ahí A que la gente me escuchara Y todas las cosas Y le has puesto un título a tu segundo trabajo De alma Bueno, parte de mi alma Parte de mi alma Porque hay trocitos ahí Y la verdad que este disquito se grabó a raticos Y bueno, la verdad es que hay temitas que son muy bonitos, ¿no? El disco está... ¿Me puedes poner, Alberto? Aprovecho para darte la bienvenida a esta tarde de miércoles ¿Escuchábamos antes algo de Héctor? Yo escuchaba antes... Ahí, ahí, ahí Toma, que toma Toma, que toma, que toma Pues suena bien Suena bien, suena bien Que te has dejado... Quizás el título también viene dado Porque te has dejado mucho de ti En las ocho canciones Bueno, como bien he dicho Las ocho canciones forman letra y música De Juan Miguel Jiménez El Perrez Que soy yo Y la verdad es que, bueno... Tú hablas ya como Aida En tercera persona La música y la letra es de... Que la letra y la música está, la verdad Está logrado la gente que ha escuchado el disquito ya Vamos, el máster del disco Pues la verdad es que, bueno Les ha gustado Y espero que gusten al público Y a ese público tan flamenco Que tenemos por aquí Por Castilla y León Desde luego, desde luego Que hay muy buena afición Claro, claro Además de verdad Lo que sí que te digo Es que te van a escuchar Con todo el cariño del mundo Así que, ¿con qué vas a...? Bueno, voy a hacer un temita Se llama... Se llama... A ver si me acuerdo A ver, que se nos ha ido A ver el público Si te apunta la canción ¿Cómo es? Solo es tú y yo Solo es tú y yo Claro, por eso no me acordaba Porque estás tú un poco romántico Bueno, estoy ahí Entre otras muchas cosas Ahí, ahí tarde de miércoles Bueno, entre tú y yo Yo creo que esa canción Puede ir hasta dedicada A muchos tú A muchas personas De las que nos están viendo La verdad es que sí Que se sienten identificados Con los sentimientos Que es un... Pues sí Digamos, lenguaje universal Así que... Bueno, decirles que... Bueno, es verdad Y además mañana Todos los que quieran acudir Al restaurante de la Abuela El restaurante de la Abuela Está en Boecillo Abuelita De la provincia de... La abuelita La abuelita que se come Ahí sí papea Ahí de gloria La abuelita que se comió el lobo Bueno, pues ahí Y ahí estaremos Todo el que quiera estar allí Y tomar un cafelito Pues está por allí Escuchará el disquito Y estaremos por allí Pues muchísimas gracias Y entre tú y yo Muchas gracias Gracias, un aplauso A mí se me quema el alma Y el pensamiento Si no te tengo, sí Si no te tengo Lo siento, pero no puedo A mí se me quema el alma Y el pensamiento Si no te tengo, sí Si no te tengo Y es que no puedo vivir sin tu amor Y eres la alegría La fuerza del corazón Y eres mi mañana Y eres tú mi resplandor Es como una gota de agua Hacha un barquillo de vapor ¡Ay, que el hombre se me quema el aire! Ay, que el hombre le mueve el aire Que mira que así soy yo Y no quiero vivir mi vida Ay, yo no quiero hacerte daño Ay, pero que no me pate bien Y era mi amor y me sentí, y era mi amor y me aprendí Ay, pero ya no puedo continuar así Y era mi amor y me sentí, y era mi amor y me aprendí Ay, pero ya no puedo continuar así Y si algún día te veo, con un hombre de la mano Me gustaría decirte, cuánto tiempo que ha pasado Si la pena no nos cuenta, siempre pasa la trompeta Mira que yo a ti te diga, que llueve como duela Nunca llueve como duela, nunca llueve como duela Y era mi amor y me sentí, y era mi amor y me perdí Ay, pero ya no puedo continuar así Y era mi amor y me sentí, y era mi amor y me aprendí Ay, pero ya no puedo continuar así Y era mi amor y me sentí, y era mi amor y me aprendí Yo ya no puedo continuar así Muchas gracias Gracias a ti, gracias a ti Bueno, pues con música abríamos nuestra tarde de miércoles en Somos Así Y nos vamos con nuestra compañera Mara Rico Que nos cuenta como el príncipe de Asturias de la Concordia, Nicolás Castellanos Estaba esta mañana en el palacio de congresos con de Ansúrez de la capital de la comunidad Nos encontramos con Nicolás Castellanos, el que fuera obispo de Palencia Pero que en el año 1991 decidió renunciar ante el Papa Para dedicar su vida a los más pobres Ahora preside la Fundación Hombres Nuevos Que está dedicada a intentar mejorar la calidad de vida de las personas de Bolivia Acogidas al Plan 3000 Nicolás, muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, has ofrecido una conferencia dentro de las segundas jornadas de responsabilidad social Una conferencia en la que has hablado del voluntariado y de la pobreza No sé si nos puede resumir un poco cuál es la relación que hay entre estos dos términos Hombre, pues mira, es muy interesante porque eran los alumnos de las distintas facultades de aquí de la Universidad de Valladolid Y entonces yo creo que hay que estimular, provocar esa responsabilidad social Porque efectivamente la pobreza sigue siendo el problema planetario Desgraciadamente cada día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres Entonces ya en el siglo XXI esto había que ir superándolo Y una de las formas para poderlo superar es el voluntariado Porque el voluntariado se encarna allí donde hay más pobreza Y ellos en diálogo con la gente allí Intentan siempre buscar soluciones para reducir la pobreza Y levantar un poco la esperanza de los pobres Nicolás, no sé si considera que en estos momentos actualmente la sociedad actual El voluntariado se ha convertido o es una herramienta Nosotros lo estamos viendo allí por el proyecto de nuestro hombre nuevo Se habrán pasado unos 5.000 Y efectivamente la huella que deja en este voluntariado es muy importante Y al mismo tiempo te digo, la huella que el mundo de la pobreza deja en ellos es muy significativo también Eso te iba a comentar, o sea un poco si hablamos del voluntariado en general es una pieza fundamental Pero si ya hablamos de un voluntariado que se dedica sola y exclusivamente a ayudar a los más necesitados A los más pobres, ¿qué herramienta o qué papel cumple en la sociedad actual? Bueno, pues eso es imprescindible Porque mira, en el mundo de los pobres, si estos voluntarios no van Lo que iban a hacer ellos no lo hace nadie Entonces me parece que es un trabajo, un instrumento, una herramienta imprescindible Para que la promoción llegue a muchos que de no ser el voluntariado no hubieran tenido esa promoción Nicolás, ¿consideras a lo mejor que es responsabilidad social? Es decir, es responsabilidad de todos, de todos los ciudadanos, de toda la población El voluntariado, es decir, sin que nosotros pongamos de nuestra parte el voluntariado ¿Podría llegar a desaparecer? Efectivamente, yo creo que eso es una responsabilidad colectiva, comunitaria, es de todos No siempre lo que saldrán todos, sean voluntarios Pero indiscutiblemente a ese voluntario hay que apoyarle Porque además ahí todos podemos colaborar Económicamente el voluntario también tiene unas necesidades, ¿no? Entonces, si toda la sociedad está sensibilizada con la necesidad de los voluntarios Entonces también colaborarán económicamente y de esa manera se pueden solucionar muchos problemas Como sabedor y conocedor perfectamente de la labor del voluntariado A lo mejor, ¿cómo podríamos reclamar un poco a la gente que intente ayudar más, que intente ser más voluntario? Bueno, pues es cuestión de sensibilizar a la gente, es mostrar la realidad Por eso el proyecto Nuestro Hombre es Nuevo es un proyecto de puertas abiertas Uno quiere solamente descubrir, ver, palpar la realidad de pobreza Allí puede ir, entonces más de que esto es importante, como también es importante Estas jornadas por parte de la Universidad, a mí yo les felicito a la Universidad de Valladolid Que han tenido esta idea feliz de hablar de la responsabilidad social A todos los universitarios, profesores, alumnos, etc. Entonces por ello creo que tenemos que seguir sensibilizando el tema ¿Nicolás, consideras que aún queda mucho por hacer en esta labor de voluntariado? Sí, queda mucho, porque si fuéramos a hacer un porcentaje de los que van es mínimo Entonces yo creo, sería muy bueno que todos los universitarios pasaran por el sur Descubrieran esa realidad y seguramente que luego tendrían otra manera de ver los problemas desde el norte Y a lo mejor no solo los universitarios, sino también toda la población Sí, efectivamente, yo creo que sería necesario que todos los habitantes del norte tuvieran alguna experiencia del sur Yo todavía no he visto uno que vaya del norte y diga, va, esto no vale la pena Al revés, dicen que todos debían pasar por allí para ver si éramos capaces de construir un mundo más humano y más habitable para todos Pues Nicolás, con ese deseo de construir un mundo más humano para todos y más habitable Nos quedamos, muchísimas gracias por habernos atendido A vosotros Y esperamos que la gente siga despertando ese interés por el voluntariado Muchas gracias y por haber sido una satisfacción también grande Gracias, por supuesto, Nicolás Castellanos y a nuestra compañera Mara Hoy nuestra noticia del día la protagoniza Las Cortes, como las Cortes de nuestra comunidad aprobaban hoy con aplausos la ley de todos Para erradicar la violencia de género en nuestra comunidad La comunidad de Castilla y León da el máximo rango legal a la prevención y asistencia integral a las víctimas de cualquier tipo de agresión A un día de que se conmemore el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer Esta mañana en las Cortes de Castilla y León se ha aprobado por unanimidad la Ley Autonómica contra la Violencia de Género Los partidos mayoritarios han aunado esfuerzos para lograr acabar con esta lacra social Que este año ya se ha cobrado cuatro víctimas mortales en la comunidad Entre sus garantías reconoce legalmente el derecho de las víctimas a recibir una atención integral Además de extender el concepto de beneficiarios a los menores y a las personas mayores dependientes de la mujer acogida Esta ley no se limita a la violencia existente en las parejas sentimentales Sino que incluye también los ámbitos laborales y sociales de agresión a la mujer Se pondrá en marcha desde la Ley el Servicio de Urgencia Social que garantiza la atención inmediata Cualquier día y a cualquier hora Una ley multifuncional que profundiza en la prevención y perfecciona las medidas para acabar con las causas de la violencia Con el objetivo de erradicarla por completo, aunque para ello aun falte mucho camino por recorrer Bueno, pues dicho lo cual nos adentramos en el momento, tiempo y momento 6 y 5 de la tarde de nuestra tertulia Nuestros colaboradores hoy César Hernández Alonso, Enrique Cebrián y Luis Calafón Por favor caballeros, no se enteren Han tenido, pero no solamente la hora de escribir atrás, sino nosotros lo mismo Que os estoy llamando y no se enteráis, vosotros a lo vuestro, da igual Sí da igual Estábamos empezando ya la tertulia Estábamos calentando Yo pidiendo un aplauso para mis queridos Estamos haciendo ejercicio de calentamiento A lo suyo, ahora es cuando tienen que hablar para que les escuchen en casa Está bien, está bien situado Perfectamente Vamos, sí que les pediría, antes de ir a nuestra primer tema de la tertulia Suficientemente de importancia Esa aprobación en los Cortes de Castilla y León De la ley de violencia de género Bueno, empezaré yo, que me parece estupendo Pero bueno, como aquí yo alguna vez ya lo he dicho Y además es que, bueno, es Vos Populi Quienes hemos trabajado un poco desde unos u otros ángulos lo vemos Toda legislación tiene un punto muy alto de ambigüedad Y en este caso no cabe una ambigüedad de ningún tipo Pero lo que me preocupa no es eso Es la segunda fase, la aplicación de la ley Es decir, estoy pensando en alguien que conozco un caso Alguien que, bueno, pues está por ahí circulando Con dos muertos a su cargo Familiares Sí, ya cumplió, fue muy bueno Y está por ahí circulando y amenazando ¿Qué se puede hacer ante eso? ¿Para qué sirve una ley si no hay una buena aplicación Y no hay un seguimiento de los que delinquen Y de los que... Ese es el gran problema que yo veo El interrogante que planteaba César ¿Qué tal es? Yo creo, buenas tardes a todos Yo creo que la ley, lógicamente, se hace para que se aplique Y para que haya un seguimiento Y sobre todo para que la violencia de género se erradique de la sociedad Y hay un aspecto de la sociedad que está erradicada No solamente dentro de la sociedad española Sino la sociedad de los muchos inmigrantes que han llegado a nuestro país Donde la mujer tiene un valor ínfimo Pues todo eso tiene, hay que erradicarlo Y hacer un seguimiento de esa lacra social que existe Que es el daño a la mujer Que se le hace daño simple y llanamente por ser mujer No por otra cosa Como se hace daño a un niño o se hace daño a un anciano Incluso a un perro Hay gente que se dedica a hacer daño a estos seres humanos Y eso es lo que hay que erradicarlo Hay que hacer un seguimiento para que esto no ocurra Y sobre todo, eso está muy metido en la sociedad española menos Y en la sociedad de parte de la inmigración africana, suramericana O de país del este, está muy al día Y esto es lo que hay que evitar Enrique Bueno pues yo estoy un poco sorprendido Porque yo creía que había una ley integral Por unanimidad, 78 votos Sí, bien, me parece muy bien Quiero decir que yo creí que ya había una ley integral Para la violencia de género Nacional Que habían hecho las Cortes Generales Y ya no sé No sé para qué queremos más leyes sobre lo mismo La cuestión que planteaba don César Que bueno, pues es una cuestión de enjundia Indudablemente Es una cuestión de código penal Y de cumplimiento de penas Eso es competencia exclusiva del Estado Sinceramente, yo no sé qué pintan las comunidades autónomas Legislando estas cosas, sinceramente Pero bueno, como ya he hablado otras veces De la diarrea legislativa Que nos aqueja Y que producimos más páginas de boletín oficial Que todo el mundo civil Sí, lo has dicho hace poquito Bueno, naturalmente, sí, es verdad O sea, producimos nosotros solos Un país medio Medio grande Hay una transferencia de esto Entonces hay que hacerlo aquí ¿Pero hay una transferencia de qué? No lo sé Ah, porque vamos a ver Que yo sepa el código penal Y todas las cuestiones que tiene que dar Pero el código penal Las leyes, los delitos, etcétera Es una competencia estatal Con lo cual no entiendo muy bien Esto supongo que será una legislación Que se llama de acompañamiento Y que luego habrá que coordinar Y habrá que crear un observatorio Y una comisión Para ver cómo se coordina Con la legislación de no sé dónde Vamos, con la legislación estatal y tal Y al final Y al final Supongo que servirá Para lo mismo que ha servido La legislación anterior Que es para que cada vez haya más casos Pero bueno Pues sí, era así Pido un fuerte aplauso Para el cuarto contortulio De esta tarde Alfredo Hernández Sociólogo Habitual Se ha retrasado un pelín Pero ya está Y directamente Sin pasar Por más preámbulos Opinión sobre esta Aprobación Hoy en los cortes De nuestra comunidad Yo la ley No la he leído Me imagino que como La mayoría de los De los ciudadanos Bueno ¿Va a servir para evitar? Para prevenir? Para Hombre Toda la ley se hace Con esa intención Me imagino yo Me imagino yo Pero en relación A la ley de género Yo dos reflexiones A nivel Porque esta ley Existía anteriormente Es decir Esta no es una ley nueva Sí que les pediría brevedad Porque mañana Es el día Contra la violencia De género Vamos a hablar Y abundar más en ello Pero sí que quiero Que me den su opinión Yo estoy en contra De cualquier violencia Sea la que sea Poner el adjetivo género No sé A mí me parece Que tiene unas connotaciones Sociológicas muy determinadas De tal manera Que se está intentando Confrontar Dos Los dos géneros Cosa que En la realidad Eso no existe Y algunas veces He dicho yo aquí Que Los actos Violentos De género Son actos patológicos No son actos generalistas Que ocupen a la sociedad Si no son casos Patológicos Que tienen determinadas Enfermedades Y dictar leyes Exclusivas Para este tipo De comportamientos Delictivos Pues hombre A mí personalmente Como varón Pues te has cargado La legislación Yo no soy violento De verdad que yo no soy violento Con todas las razones del mundo Pero te has cargado Toda la legislación Especial Yo estoy en contra De toda violencia Y hay un código penal Y es más Es que hay una cosa Es que te contan las cosas Cada semana Hay un caso de estos Luego habla Que eso tiene que tener Una legislación especial Y dentro Y dentro De un caso Y dentro de un caso De estos Semanal El 50 Más de 50% Es producto De gente De otros países Que viven en España Que no aceptan Nuestra ley Nuestra costumbre Eso es una cosa De cortarlo de alguna forma Esta mañana He leído Lo ha dicho Si puedo decirlo La televisión estatal La UNO Que aproximadamente El 50% De los casos Que llegan A los tribunales No tienen razón Por violencia doméstica De denuncias De denuncias Claro Cuando Es también otro tema Cuando ocurre Que el 50% Que es un dato Tan significativo Significa que En cierta forma El 50% Puede estar Interpretando mal O abusando mal No, está aprovechando Unos medios Que le da la ley Bueno Yo creo Si me permites Y ya nos vamos al tema Porque es que no nos va a quedar Tiempo para la trastura Pero es un tema interesante Lo efectivamente Claro Yo me sigo haciendo preguntas ¿Va a servir para algo la ley? No ¿Estrictamente? No ¿Cuánto tiempo llevamos con la otra ley? ¿Y está sucediendo? Igual ¿Quiénes tienen más responsabilidad? Quizás hasta los medios de comunicación Por airearlo a veces demasiado Y por ser de... Hasta eso puedo llegar Yo no me meto con los medios de comunicación Yo digo que hay un conjunto en la sociedad Y sobre todo en las fuerzas de orden público Que deberían controlar y prevenir eso Y que se descuida con suma frecuencia Entonces, una ley en sí Si no hacemos el seguimiento Mira, hace menos de un año Unos políticos Y algunos de ellos los conoces tú Porque te frecuentan aquello Unos políticos Y alguien muy próximo Alguien muy próximo a ellos Estábamos hablando y tomándonos una cerveza Lo recuerdo perfectamente Y me dijeron Que no cesas Que el principal problema de España No es el que dices tú Es la justicia y los jueces Yo les dije No exageréis Y me voy convenciendo Paso a paso De que a lo mejor es La aplicación de la ley No solo fijado en los jueces La aplicación de la ley Y el seguimiento Lo que no funciona Pero bueno Si esta ley sirve para hacer un seguimiento Directamente de esto Es buena Los medios de comunicación Yo creo que están haciendo Unos anuncios impecables Sacando tarjeta roja A los maltratadores Que eso es muy bueno Porque el problema está En la estructura de la sociedad Una parte de la sociedad Está estructurada En esa violencia Si se radica esa violencia De esa parte de la sociedad Pues hemos matado Hemos matado el mal Entonces claro Eso no pasa Que esa estructura de la sociedad Cada vez se reúna Y viene gente nueva Distinta Es que me voy en el tema Porque no es el tema De la tertulia Le frecuentan Porque es empresario De estelería No, no Lo aclaro Vamos a ver el tema De la tarde La huelga de bolis caídos Será más dura En Navidad Los guardias civiles De tráfico Siguen De huelga De bolis caídos Vamos a escuchar la noticia Los guardias civiles De tráfico Siguen Y al parecer Si la situación no cambia Seguirán de huelga De bolis caídos Y la protesta Que están llevando a cabo Amenaza con recrudecerse De momento Y en lo que va de año Se han impuesto Casi 300.000 multas Menos Respecto a los datos Del año anterior La cuestión Es que la situación Empeorará de cara Al mes de diciembre Especialmente En Navidad Fechas En las que la nómina De los guardias civiles Se resentirá De manera notable La previsión Es que los que menos Sanciones impongan Dejen de percibir Entre 400 Y 500 euros En la paga navideña A esta situación Hay que añadir otra Que está irritando De manera notable A los agentes Y es que Muchos de ellos Están siendo propuestos Para los cursos De renovación extraordinaria En la especialidad Esto supone Que si no lo superan Perderían su especialidad Y por lo tanto El destino asignado Pese a todo La protesta continuará Ya que los trabajadores No han visto de momento Ningún avance En sus reivindicaciones De la misma manera Hoy ha entrado en vigor La dirección electrónica Vial Y el tablón Y dictal De sanciones De tráfico De esta manera Las multas Serán notificadas En diez días Y supondrá Que no llegarán De la mano del cartero Vamos, de puta madre Que tenía que ser así siempre A ver Pues Si no denuncian Bueno Todo lo que sea información Es fenomenal Mientras no haya multa Pues nada Informar esto es bueno Pues muy bien Tiene que Reivindicar sus Sus cosas Y me parece muy bien Que lo haga Mejor para nosotros Me parece extraordinario Porque ya que a los trabajadores públicos Les han bajado Tanto el sueldo Como se lo han bajado De una forma tan injusta Me parece perfecto Que lo hagan Si, está bien Porque recuerdo Que últimamente Parece que los cuerpos de seguridad Están a recaudar Es una forma recaudatoria más Es como Pequeños comisarios de hacienda Y hay que recordar Que en un principio Tanto policía municipal Como guardia civil Estaban al servicio Del ciudadano O sea Lejos queda ya Aquella imagen De los años 60 Que el guardia civil Te ayudaba a cambiar La rueda de repuesto Y era todo más humano Y más sociable Hoy en día Es caza y captura Hoy en día Es caza y captura Yo no sé ¿Qué les parece esto señores? Bueno que voy Que yo me alegro muchísimo De la huelga De la huelga Y que sigan en esa huelga Pero además reduciéndolo Lo que decía Este último informante Tiene razón Es que se han convertido En unos recaudadores De impuestos Con perdón Y yo respeto A la guardia civil Desde otras perspectivas Sí, sí Es que esto nos viene a que Con el respeto Pero muchísimo además Muchísimo por muchas razones Pero A mí el único servicio Que me ha rendido La guardia civil de tráfico En toda mi vida Que ya no es pequeña Ha sido ponerme multas Y algunas Dudosas Porque si algunas Se han recurrido Y te la han devuelto A lo mejor Es que no estaba Totalmente claro ¿Verdad? Entonces yo no entiendo Que me parece muy bien Que cuanto menos Esa huelga Yo la bendigo Y además Si hace falta La patrocino Para que te penalicen Y te multen Pero que sea Una carrera de fondo Para poder incrementar Su nómina Me parece terrible Que se pueda decir Tan cual Eso es cierto Pero bueno Es que Pero yo creo que El ciudadano Como ha dicho Otra persona Está encantada En todas las cosas Porque hay menos accidentes El ministro dice Que está encantado Menos accidentes Al lugar civil Les pagan menos No les compran coches No les dan Sus No les cambian el aceite No tienen Van en autobús Los hombres Pues me parece una indecencia Pero el ciudadano El ciudadano que va en coche Estamos encantados Porque sufrimos Mucho menos Las multas de tráfico No hay atascos Ahora te van a llegar Por internet Por correo electrónico Por SMS Pero si hay menos multas Y la hora civil Actúa menos Será mejor o peor A lo mejor es mejor Porque hay mucho menos multas No entiendo Es que la noticia De las multas de tráfico Y menos accidentes Es un problema Que nunca llega Al debate público Y es que es un verdadero escándalo Pero escándalo Es un verdadero escándalo Pero escándalo Un escándalo público Además Sí, sí, sí Vamos a ver En primer lugar Desde el principio De ciudadano De igualdad No se puede aplicar La norma De una multa De 150 250 euros 300 euros Etcétera, etcétera Porque esa multa Que son infracciones leves Todas estas Repercute directamente En la economía familiar De millones de familias Al mes Eso es un escándalo Un escándalo Y yo me pregunto Que aquí nadie Dice Los políticos nuestros Que son los encargados De denunciar estas cosas Tienen la callada Por respuesta Hombre Digo yo Usted ha cometido Un delito de tráfico Pues le podemos retirar A usted el permiso De conducir dos días Tres días Cuatro días Es el delito que sea También Claro, depende 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 Esos los negocios Perdóname Claro, claro Que usted no quiere Que usted no quiere Porque necesita el coche A tenerlo para su trabajo Lo que sea Pues bien, usted paga un pecunio De 100 o 300 euros Una opción Claro, ¿qué ocurre? Que a la Guardia Civil Que es un funcionario Se le incentiva por multar Claro, con lo cual Es que sí Ya, la noticia así dicha Es que es escandalosa Con lo cual Le ganan más dinero A un Estado creyente Les presionan Para que multen Les presionan Es igual Se le presiona Se le presiona Con lo cual Con lo cual Se están sentando las bases Para que esa Guardia Civil Si no tiene unos criterios estrictos Puede estar prevaricando Para quedar bien En relación a sus jefes O a sus manos De ganar más dinero Claro Cuando antes Le hablaba César De que no estaba muy claro A veces Claro Tienen objetivos de productividad Claro Es que son objetivos de productividad Claro, claro A mí lo que me extraña A mí lo que me extraña Es que tanto Los gobiernos Todos los gobiernos Nadie diga absolutamente nada ¿Por qué? Pues porque me da la impresión De que nadie quiere No, porque me da la impresión De que las cifras Las cifras De tráfico Son astronómicas Para el Estado Hago una pregunta Muy sencilla A ver si me la pueden responder 30.000 millones A ver Un coche Un coche Con radar ¿Cuánto dinero Recauda Al día? Si supiéramos esa cifra Sería escandalosa Escandalosa Bueno, deduzco Que los aquí presentes Ninguno se cree Porque dice que las administraciones O los políticos No dicen nada Sí que dicen Dicen que la fan De ninguna manera Recaudar Que esto se va a dar La seguridad Las carreteras Y tal Pero veo que no se lo cree nadie No soy yo solo Es que no se lo cree nadie Nadie Absolutamente engañoso Porque si cambiáramos El tipo De multa No fuera Naturalmente Estaríamos Claro El problema no es ese Estamos encantados Porque nos benefician Nos aflojan un poco la presión Eso está bien Pero claro Esto lo hacen Para presionar a su vez Al Estado Para que les concedan Unas determinadas reivindicaciones Y en algún momento La frena Levantas y luego pisas Pero en cambio Si tú te encuentras En una carretera De 50 kilómetros A 5 o 6 guardias civiles En un sentido Y en otro Y dices Quieto que por aquí Me pueden pillar Eso es mucho más disuasorio Pero eso no saca dinero Claro Lo que pasa es que El radar que no te avise El radar al móvil Es el que te pilla Claro Porque lo de la velocidad En la autovía O en la autopista Ciertamente por ahora En la emergencia Con los automóviles de ahora Viver usted Somos la zona de Europa Donde más despacio se anda En España En Alemania Hay libertad En algunos autobanes Y en Francia Son 130, 140 De diferentes zonas Y eso no hace Que tengas más accidentes Sino todo lo contrario Pero yo es que le doy la razón Pero el móvil es el que te pilla Absolutamente No decimos con esto Que haya menos presencia De la Guardia Civil Si efectivamente Estamos todos En que haya menos accidentes Que haya más Eso perfecto Pero no la multa Presencia disuasoria Pero no van a cobrar Hay un ejemplo muy claro Que yo siempre pongo Mira La Guardia Civil de los pueblos Se pone al principio Marca 40, 60, 50 Hombre Lo lógico Digo yo Será ponerse al final A ver si tú sigues yendo A 80 O has reducido Y pasas el pueblo Pues a una velocidad Que te está marcando Porque automáticamente Si te lo ponen Que no hay ningún Peligro en esos momentos Bueno pues Están buscando Perjudicar al ciudadano Y eso es inadmisible Y ese dato Le va a costar 200 o 300 euros Hombre A una familia normal 200 Hombre Usted le ha partido Al medio el mes Eso no hay derecho Enrique Desde mi querido León Buenas tardes Hola Cristina Guapa Buenas tardes ¿Está de acuerdo Con la huelga De los bolis ¿No? ¿Qué le parece Enrique? Estoy Estoy Y no estoy Las dos cosas No se encuentra No se halla No me acabo yo De encontrar Con este tema No me extraña Yo veo Veo que Labores y vida Es una labor Fantástica Pero también veo Que a veces Es una Es una Cafecaptura Como dicen ahí Es una persecución Claro Para sacar Dinerito Enrique Sí Claro Eso es lo indignante No es para evitar Hombre Por supuesto Si evitan accidentes No digo que no lo quieran hacer Pero ante todo Y sobre todo Cuantas más multas Más cobran ellos Pero bueno De verdad Es que es impresionante Eso es un peligro Es un peligro público O un peligro social Pues sí Porque claro Un guardia civil Que es honestamente Modesto Pues ese señor Pues gana 400 euros menos Va a caer lo justo Y lo medido Y lo preciso Claro Ese es el problema Te lo tengas con uno Que tiene ganas De pagar el piso pronto Y entonces lo que hace Es fundirte Te hunde la miseria Te hunde la miseria Te hunde la miseria Gracias Porque si no te coge Por las ruedas Te coge Por el tapón del aire Bueno cuando te paran Algo te pueden pillar Si no te coge Porque el cinto No desarrolla bien Su longitud Claro Sí, sí, sí En conclusión Te funde Entonces los gobiernos Tienen que tener conciencia Que los ciudadanos Estamos para sostener A los gobiernos Ya Y crear conjuntamente Una nación entre todos No para que a mí Me dejes Al final del mes Que no pueda pagar Y me duro Un abuso clarísimo Gracias Un beso Enrique Venga Hasta luego Un beso Desde Salamanca Buenas tardes Buenas tardes Salamanca su nombre Pedro Picada Pedro, adelante Pedro Mire, era para decir A estos señores Tienen a Tartulia Que son tan inteligentes Que yo soy un profesional De la carretera He andado por toda Europa Sí Y la mitad de las cosas Que están diciendo No tienen ni idea Ay madre Pues nada Aclárenos No venir a criticar No venir a criticar A la Guardia Civil Ni a nadie Que la Guardia Civil La vida nos da Para que no haya más accidentes Pedro No hemos criticado A la Guardia Civil Hemos criticado Que Le ponen que la Guardia Civil Cobra por multas No, cobra por multas No, claro Pero si es que el problema No es de la Guardia Civil Es que si en su sueldo Le dicen Si no pone X multas No cobra Es que a lo mejor Ese mes no tiene que poner ninguna Porque no se ha encontrado Con ninguna infracción Y entonces ya cobra 500 euros menos De acuerdo Pero si yo no hago la infracción A mí no me la pone Y llevo 45 años Circulando por toda Europa Que sí Pero entiende Entiende lo que Que sí, sí Entiendo perfectamente Lo que no entiendo Es que se hable Sin andar todo el día En la carretera Que salimos un sábado Un domingo Ya porque nos multa Vamos al tiro con padre Nos parece que todo Es una manteca Y no es así Hay que estar en la carretera Día y noche Para saber lo que es la circulación Día y noche Porque se encuentra Y sabemos lo que es la circulación Y no criticaremos Si no con la Guardia Civil De tráfico Nos mataríamos la mitad Claro Es lo que quiero decir Yo soy un admirador De la Guardia Civil De tráfico Sí, sí, sí Por supuesto Y que además encontrará Con escenas Absolutamente Pues muy desagradables Eso ya no porque Ya me jubilé hace dos años Pero me circulan mucho Y cuando aquí han venido Los puntos Para retirar el carnet En Alemania Llevaban 40 años Y en Francia Llevaban 20 y tantos Y es que nos quejamos Cuando nos ponen una ley Nos quejamos de todo No, no Aquí lo único que se ha criticado No es la presencia De la Guardia Civil En las carreteras Que además Hemos insistido en ese sentido Ni los puntos Que han evitado X muertes De accidentes Perfecto Lo que no entendemos Es que se presione Para que se multe Porque si no Cobran 400 o 500 euros menos Entonces lo están comprando Están coaccionados Entonces Pues ese es el planteamiento De la tecnología Ese era el planteamiento Pedro Ese era ese Yo llevo Los años que llevo en circulación Me han puesto una multa En España Y otra en Alemania Y llevo muchos años Y me puso en Alemania Por ayudar a unos viajeros Que llevaban Porque la frontera Habíamos estado muchas horas Parados Y para que cogieran Y para que cogieran Sus combinaciones La única que me montó Llevo muchos años En la carretera O sea que es que vamos A estilo compadre De todo el mundo Usted sale por la carretera Un día y es que da esta vergonza Ver las infracciones que hay Sí, sí, sí Tiene toda la razón Las infracciones que hay Tiene toda la razón Yo a la Guardia Civil Le ayudaría Para que pusiera más multa Y hubiera más leña Pues gracias Pedro Era su opinión Muy amable Gracias Gracias Desde Salamanca Bueno pues No estaría mal saber En virtud de que mecanismo Nos puede decir este señor Que la Guardia Civil Evita que nos matemos la mitad No sabemos como lo hacen Eso de evitar que nos matemos ¿Eso como lo consiguen? Parece que ¿Tú que andas por la carretera mucho? Sí, menos Yo he circulado Yo creo que este buen hombre Pues me parece que es un camionero Y una cosa es ir circulando Y ser un profesional de la carretera Pero hombre A lo mejor algunos hemos hecho Varios millones de kilómetros por euro Y a lo mejor nos hemos encontrado Con eso ¿Cómo puede la Guardia Civil Evitar que alguien se mate? No sé cómo lo van a hacer Me parece milagroso Pero bueno No sé cómo lo van a hacer En la Dirección General de Tráfico Y la Guardia Civil Que dan tantas cifras estadísticas Yo anteriormente he dicho una Bueno, que quiero saber Lo que recauda un coche De la Guardia Civil al día No te preocupes Voy a dar otro dato Quiero saber también Del que cobra mucho Del que cobra poco Quiero saber también Perdón la César Quiero saber también En la Unión Europea El número de multas por habitante Mucho me temo Que España Es el primer país En número de multas Y si eso fuera así Habría que buscar Unas variables explicativas Que no están En los conductores Y sí posiblemente Estaría en la Guardia Civil Y en las carreteras Con lo cual No sería directamente proporcional El número de multas Con evitar el número De actos No habría que poder decir Que somos mejores Casi Considerables Ahora se dice Que hay menos multas Y menos accidentes A lo mejor Es que va unido Entonces es bueno Por eso O con el nivel De las carreteras Y su estado Pero Uy, pues vaya conmigo Que hemos tocado Pues si le digo yo Pues si le digo yo Pero ¿Cómo vamos a esperar Una cosa razonable Después de lo que hemos escuchado Al gran jefe superior Del tráfico La semana pasada Una persona que dice eso Y que no le han puesto en la calle ¿Qué dice qué? Lo de Soria Y los animales Que qué bonito Que ver a los ciervos A los ciervos por ahí Ah, bueno, ya Eso sí Bueno Pero si A la balera Tú o yo Tú o yo Cometemos una de esas Una pifia Y nos ponen en la calle Ah, sí Unas de esas Directamente Señor Se lo paga Nos vamos al segundo tema De la tercera Escuchen y vean Escuchad Los americanos están furiosos No quieren que se les siga invadiendo Su intimidad en los aeropuertos Y es que desde los atentados Terroristas del 11 de septiembre Las medidas de seguridad Se aumentaron hasta tal punto Que hoy los pasajeros Están pensando incluso En hacer boicot A los escáneres Que muestran el cuerpo Íntegro de la persona O los cacheos a mano Como alternativa A esta última tecnología Parece que el miedo A los posibles ataques terroristas Ya no son suficientes Incluso con constantes casos De aterrizaje de emergencia Por alerta de atentado Las últimas encuestas Realizadas en la calle Hablan por sí solas El apoyo popular A los escáneres Ha bajado de un 88% A un 66% Y más del 50% Están en contra De los registros manuales Por ello A pesar de haber pedido 400 nuevas máquinas Para el próximo año El presidente de los Estados Unidos Barack Obama Ha comenzado a buscar soluciones El pasado lunes La TSA Envió representantes Al Congreso Para demostrar Cómo se hacían los cacheos Y esta actividad Asustó A más de un congresista La solución Aún está en el aire Pero ya hay más de uno Que intenta sacar partido Con esta polémica La empresa de Nevada Rockflip Gear Ha creado una línea De ropa interior Con una sustancia química Que impide a los rayos X Observar más allá De la prenda Una que Una medida Que de momento Es la única solución Para conservar Algo de intimidad Me parece que Hay que tomar otras medidas Que no No sé A la persona No la llegue a afectar Moralmente Porque yo creo Que una cosa de esas Te puede sentir un poco Me parece bien Que hagan todas estas cosas Hay mucho Terrorista por ahí Eso es una pasada Claro está Eso está muy mal Tienen que inventar Alguna cosa Para que no No suceda eso Es que volaré Evitando Estados Unidos Una vez más Ya me hemos molestado Las últimas dos veces Que he pasado por allí Entonces Y ahora además De eso Me van a cachear Es una razón más Para evitar las escalas En Estados Unidos Pues una salvajada Sinceramente ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Que les cacheren a ellos También les toquen un poco Los huevos Así está Así está La ciudadanía No vais a ir a Estados Unidos Las próximas navidades Te quitan los cinturones Y el pantalón también Si no Y en algunos sitios Pero es que te tocan todo Los zapatos El cacheo es Es que te tocan hasta las narices Vamos Todo No A mí se verán en Villanueva Me dijeron que tenía que quitarme el cinturón El cinturón no quería quitarmelo Porque iba unido al pantalón Y era una cosa Y entonces dijo Digo Entonces pues te da que desnudarse Y bueno Pues no me da la gana A las 7 de la tarde Y dije Vamos a ver Su superior Llegué a su superior Y me dijo A mí usted Me pasa esto Entonces le tengo que cachear Pues así Me cachearon Me cachearon Y ¿Qué te gusta aquí? Digo aquí tengo la cartera Y no Por abajo no Y el hombre Pues no sé El cacheo Me hizo un cacheo Muy light Muy discreto El hombre Muy discreto Me dijo Pues siga usted Estuve una hora en la cola Una hora y media Una hora y media De pie Y eso sí El avión sale cuando quiere Claro Y lo hicimos Si tenemos una anécdota Trivial Ahora en otros sitios Si en otros sitios Pasamos el tema de seguridad Alucinante Porque el terrorismo Es claro O lo que sea En Estados Unidos Es indecente No, no es indecente A mí la última vez Me tuvieron dos o tres horas Para cambiar de Cambiar de un vuelo Encerrado en una habitación Que donde no cabríamos Ocho o diez Y allí estábamos veinte Claro Y Menos mal que nada Luego el cacheo fue normal Pero si es que Con estos mecanismos No logran nada Si es que Pueden colar Como todos sabemos Drogas de mil maneras Dentro del organismo Pero tiene que haber Entonces algún sistema Detector de eso Pero que no lleguen A faltar a la intimidad De las personas Y a la dignidad mínima Como el caso Que hablaba nuestra compañera Del pasajero Que tuvo que volar Empapado de orina Después del cacheo No sé si es la oleada La oleada Porque se hizo pis el hombre Se hizo pis el hombre Se hizo pis el hombre Del susto serio Del susto Es que la oleada La oleada opresiva Y de recorte de libertades Estamos pladeciendo Es tremenda En todos los aspectos Da igual que si es por fumar Que si es por comer hamburguesa Que si es para ir en los aviones Da igual O sea esto es una Esto es un Yo no sé A veces me da la sensación De que es un plan preestablecido Para ver Los gusanos Que llegamos a ser O que es lo que podemos aguantar De ya de indignidades Porque al final Aquí lo que se hace Es molestar a gente Que naturalmente Son honrados contribuyentes Que van a viajar Cuando hay algún terrorista No los pillan nunca No los pillan nunca Con estas cosas Quiero decir O sea los pillarán Por otras cosas y tal Y sobre todo Porque además Digamos que se pretende Que aceptemos Cosas que son inaceptables Bajo el señuelo De una seguridad Que nunca llega Y entre otras cosas Porque el riesgo cero No es difícil suponer O darse cuenta De que no existe Es decir siempre existen riesgos Ahora usted está dispuesto A tener que ir Porque claro Pueden decir No es que hacen los cachos Le tocan Bueno pues cualquier día Le harán ir completamente desnudo Por el aeropuerto Y además le introducirán A ver si tiene usted algo dentro Y tal El límite donde está Entonces claro Este es un tema Y claro No tiene ningún límite Siguen y siguen Y con el señuelo del terrorismo Que lo habrá Pero claro Con el señuelo del terrorismo Lo que se hace Es volver loco A todo el mundo Y quebrantar Todas las libertades Francisco A usted Le han vuelto loco Ha tenido Ese tipo de experiencias Buenas tardes Francisco ¿Sí también? Sí es a usted Buenas tardes Sí Cuéntenos Bueno pues Yo iba por la avenida León Y había una gasolinera Y yo pues voy a entrar A echar gasolina Que ya me quedaba muy poco Sí Y me meto Claro Hay una dirección obligatoria Pero está ya Un poco para dentro De la gasolinera Como podía entrar Me metí a la derecha Y eché gasolina Salgo Y están los motoristas Con las luces apagadas Denunciando a otro Y Pero no se veía nada Con las luces apagadas Salgo Y pum Me para Dice ¿Sabe usted lo que ha hecho? Digo Pues sí Pues entrar en la gasolinera Dice ¿Y si usted no ha visto Una señal de obligación Obligatoria? Dice Sí señor Y le tenía que haber entrado Hacer como una Una raqueta Un poco de curva Y luego entrar a la gasolina Dice Señor Si no podía haber entrado Por ahí No había entrado Pues si se puede entrar Por la gasolina Siempre se ha entrado por ahí Y Total Que me denunciaron Francisco Estábamos en otro tema Ya le hemos empezado a entender En cuanto se ha marcado en la gasolina Y nos lo ha contado Estábamos en otro tema Pero si este era Por supuesto Hablando De las multas Y de la guardia civil Que está a favor De que sigan de huelga Y nos pongan Menos multas Menos multas Sí Porque tenían que estar Más visibles Lo que hemos dicho ahí antes También Alguno de los contertulios Ha apuntado A ese arte Que tienen para esconderse Y para multar Gracias Francisco Desde la vida Gracias a ustedes Pues Que hemos terminado Queridísimos Muy bien Como no vayan a ir ustedes A Estados Unidos Pueden estar tranquilos Di algo lo que ha dicho el señor Lo del fumar Es que el gran orgüel Te está vigilando Ya no puedes fumar Ni beber Ni hacer nada Te mandan un número Y ya te definen Cuanto hay que hacerlo Tú que eres empresario De escenería No sé qué vais a hacer Tendrás que poner pan tumaca ¿No? Para desayunar Ah bueno Sí, sí Claro Eso está Eso Ya, ya Pan tumaca no Perdona Pan candeal con tomate En los hoteles de más de cuatro estrellas En Cataluña Se va a obligar A que el desayuno Sea catalán Sí, claro Es impenable ¿Cuántas veces he dicho yo Mira, ¿qué te parece esto? ¿Cuántas veces he dicho yo Que uno de los síntomas De una sociedad terminal Es la estupidez supina De la medida que se toma? Pues esto es así Si lo dijo Boadella Hace años Que lo de Cataluña Tenía la única solución Era la legión Pero no la legión Pero no la legión de soldados Sino la legión de psiquiatras Que hace falta allí Por eso vive en Madrid Y se atar a gusto en Madrid Es una gran contradicción Es una gran contradicción Sí Que los políticos Que son los encargados De velar por la libertad Son los primeros En mermar la libertad De los ciudadanos Esa es la gran problema Que tenemos Que nuestros políticos Que tienen que ser Los guardianes De la constitución Y la defensa de las libertades Son los primeros Que se están tumbando En nuestra constitución Imagínate Alfredo Que vas a un hotel De cuatro estrellas En Cataluña Y que no te Oye, eres alérgico A la botifarra Solo tenemos No puede ser Porque el desayuno es catalán Hombre, eso es para Que los productos locales Pues se vendan mejor Sí, pero eso es en Cataluña Pero es que los derechos Individuales Son la base de la democracia Y así nació la democracia Y los derechos Individuales Cada día Se están recortando Por parte de nuestros políticos Pues eso que tú dices Tienes toda la razón del mundo Y cuando la ministra Salgado Hace dos años Quiso cargarse el vino Y el alcohol Se la cargaron a ella Entonces Se lo primero Lo primero a ella Se lo cargaron a ella Claro Porque según ella No podíamos beber Salvo en condiciones Que ella Que ya se normalizaría En el parlamento Exacto O sea, se cargaba De golpe y porazo Por dos millones de personas Que trabajan en unos En los viñedos En las bodegas Se carga la libertad De beber Que es mucho más Matizar señores Que es uno de los Y ahora no se puede fumar Perdóname No se puede fumar Pero las máquinas de tabaco No las retiran Porque es un negocio No, porque es un impuesto Que se caen igual Que con las multas Claro, si le tiras la máquina Y un señor viene a por tabaco Para fuera en el coche Pues tampoco A lo mejor te cae un café Pero vamos a dejar la máquina Que depende de un estanco Lógicamente Porque las máquinas Dependen de un estanco Y un estanco Tiene 15 o 20 máquinas Y crea dos puestos de trabajo Pues eso también Se lo quiso cargar la ministra Que luego rectificó rápidamente Dijo Las máquinas vamos a dejarlas Cuando se dio cuenta Del desastre Que estas niñas cabellan Cuando se le hicieron ver Entonces claro Este es un problema gravísimo Que hay Entonces quite usted El tabaco de los campos Decía Luis Que el desayuno Es uno de los muchos requisitos Que ya han sido aprobados Por el señor Montilla En el último consejo de gobierno Para despedirse No lo ha incluido En la campaña electoral Tenemos nuestros buenos ibéricos Nuestros pancas de alto Pero es que aquí puedes tomar Lo que quieras Los nuestros Los de la realidad Pero no obligas Es que obligara Es algo verdaderamente Bochornoso O sea que ya lo saben Que tienen que desayunar Un desayuno catalán Si van a un hotel De cuatro estrellas Es como si vayas a desayuno inglés La gente lo hace Que no hay gente Que toma un café Si pides un fuego Paso por agua Ya no te le da No está incluido En el desayuno Eso es la falta de libertad Que se está creando Eso es un síntoma De un autoritarismo tremendo Y eso sé que es preocupante Porque eso es lo que realmente Tiene que los ciudadanos denunciar Igual que la cuestión de las multas Igual que por ejemplo Que te tengas que desnudar Ante una cámara Hombre Esto es intimidad privada Hombre Digo yo Que un poco de respeto Respetemos Hombre Y cuantas más opiniones Y si son diferentes Mucho mejor más Lo has dicho Nos enriquecerá Es que estamos en un gobierno Autoritario Como el que más Yo no creo que tuviéramos Salvo en lo político Más presión En los años 60 No, no Gracias Y un fuerte aplauso Para todos ellos Para César Luis, Enrique Y Alfredo Nos vamos a hacer El primer alto Para la publicidad En esta tarde Las 7 Menos 20 Y volvemos en nada No se vayan No se vea Que es muestra De esa incomunicación De cómo es el personaje Y de la incomunicación De la sociedad Que es el protagonista Marco Robles tiene No eres el delegado Algo tienes que ser Porque te veo yo Con fuerza Para llevar a toda esa gente Oye el público Que nos acompaña A ver por favor El micrófono que tenéis En los santísimos suelos Sí, por favor Como esto vosotros lo contempláis Y lo conocéis Eso sí Póntelo en la cerquita Y me dices Cómo te llamas Y de dónde venís Bueno, pues yo me llamo Javier Y venimos Estás muy moreno Javier O eres así de moreno Sí, soy así moreno Sí Qué envidia, qué envidia Venimos del Instituto Vega del Prado Y estudiáis Imagen Del ciclo superior de Imagen O sea que todo esto Nos estamos familiarizando Os estáis familiarizando ¿En qué curso estáis? Somos de primero Sois de primero ¿Y qué es lo que queréis hacer? Después de terminar Qué expectativas En los tiempos que corren Tenéis A ver Lo primero Encontrar trabajo ¿Qué es? Ya es lo complicado Es lo complicado, sí Bueno, vamos a preguntar Por la fila de atrás A ver, coge A esta joven Que se llama Rebeca Rebeca ¿Y tú? ¿Estás en las mismas circunstancias que Javier? Sí Sí, de hecho me he metido a un módulo Porque no he encontrado trabajo Fíjate He tenido que ampliar mis estudios Porque Viendo las épocas que corren Ay, madre mía, madre mía Nuestra juventud Que yo creo que nunca ha estado mejor Ni más preparada que ahora Pero ahora las circunstancias laborales son otras Gracias Seguiremos hablando A lo largo de esta tarde Vamos hasta La provincia de León Porque nuestra siguiente invitada es Noemi Sabugal Escritora Leonesa Buenas tardes A ver Vemos ahí Hola Buenas tardes Buenas tardes Vamos a hablar de tu libro Querida paisana Vamos a hablar de Cómo denuncias La corrupción de la sociedad Y reflexionas sobre la oscuridad del ser humano Así dicho, ¿verdad? Impresiona el asesinato de Sócrates Sí Cuéntanos Es bueno La oscuridad que comentabas Hay muchos tipos de oscuridades, ¿verdad? La novela un poco lo que cuenta es una situación complicada a la que se presenta, que se le presenta al inspector, al protagonista, a Marco Robles Sí Y está, digamos, enmarcada en una ciudad pequeña, mediana, ¿no? Que podría ser León, pero bueno, yo he querido llamarla San Martín para que pareciera cualquier ciudad de las nuestras Para que pudiera ser la ciudad de cualquiera Sí Y después de desarrollar, Noemí, durante años el periodismo, ¿qué ocurrió para que te determinaras a escribir esta novela? Bueno, siempre quise escribir, de hecho en el periodismo pues me ubiqué bastante en la prensa escrita Sí Y tenía la idea de, bueno, pues de dar ese salto a la literatura y siempre lo quise, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las cosas surgen cuando surgen Bueno, hay que darte la enhorabuena, Noemí, porque esta novela, y estamos viendo, están viendo los telespectadores la portada de tu libro Ha sido finalista del, un décimo premio, unicaja de novela, Fernando Quiñones Sí, 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 eso, hombre, es una cosa muy buena para un libro ¿Qué digo? Sí, la verdad es que sí Sí, es la primera publicada, no es la primera escrita, ¿no? Pero lo interesante a veces cuando publicas una novela y que esté un poco apoyada por un premio, ¿no? Eso te da una difusión muy interesante y sobre todo con Alianza, pues la verdad es que las cosas han ido muy bien y no he tenido ninguna queja Oye, ¿y tu experiencia de compartir cartel con Raúl Guerra Garrido, ganador por quien sueña novela? Pues estupenda, un tipo estupendo, hombre, una persona ya de largo recorrido en la literatura Que cuando me dijeron que había ganado, que él es el ganador y yo la finalista, pues me alegré mucho porque no lo conocía personalmente Y bueno, pues después en las presentaciones que hemos ido haciendo en Cádiz, en Madrid, etc. Pues nos hemos conocido más y es un tipo genial, aparte de muy muy talentoso Oye, todas las personas, no solo los leoneses, sino el resto de la comunidad que te está viendo ¿Qué te gustaría que supiera de esa novela para que después de dejarte se fuera rápido a comprarla? Y a leerla, claro Bueno, pues la novela, digamos que intenta un equilibrio entre lo que sería una vida interior y una vida exterior La vida interior sería la del protagonista, que es un inspector de policía, con una vida bastante complicada Le llamas incapaz, a mí eso me ha hecho incapaz sentimental Sí, incapaz sentimental Eso, oye, me ha trastornado Es un incapaz Marcos, Marco Robles Sí, Marco Robles Un incapaz sentimental Sí, bueno, hay muchos, ¿verdad? Todos somos incapaces sentimentales seguramente en algún aspecto de nuestra vida ¿Es un inmaduro, sentimental o qué le ocurre? No, es más bien una persona de difícil compromiso No quiere verse vinculado a demasiada gente No quiere verse vinculado además de una forma profunda y emocional Eso viene un poco en parte dado por su infancia Por las relaciones que tiene con su hermano Que es un discapacitado psíquico Con las mujeres, su divorcio, ¿no? Pero bueno, está en un momento también de su vida complicado En el que todos nos podemos ver también Claro, eso te iba a decir que si Bueno, te has fijado en alguien de tu entorno Pensabas en alguien ¿Tiene algo de biográfica la novela? Bueno, de biográfica no Al margen de que yo creo que todos los personajes que tú puedes hacer Pueden tener sentimientos, ¿no? O reacciones que tú hayas tenido Tú o tu entorno, ¿no? Pero creo que sí que se ve mucho lo de los medios de comunicación Una visión un poco desengañada y un tanto ácida Que viene determinada un poco por el trabajo que yo hice hasta ahora, ¿no? Que es de periodista Oye, ¿y estás inmersa ya en otro trabajo, Noemi? Me han contado por ahí sobre la Segunda República No sé Sí, sí A veces no sabes si hablar, ¿verdad? De los nuevos trabajos porque no sabes cómo saldrán Cuánto tardarán en salir, ¿no? Pero... A nosotros sí, que somos de casa Cuéntanoslo Bueno, así en sotoboche, ¿no? Así en secreto Pero sí, estoy escribiendo otra novela sobre la Segunda República Que es un tiempo que me interesaba mucho Profundizar en ello Y, bueno, me está dando bastantes problemas Afortunadamente, ¿no? Pero creo que es una etapa muy interesante de nuestra historia No tan conocida como lo que pasó después Como la guerra civil Y que fue un momento de mucha esperanza que se quebró Que se rompió Antes de despedirnos, Noemi ¿Cómo te describirías a ti misma, aunque sé que es complicada Como escritora? ¿Qué valores? ¿Como escritora? Sí Hombre, yo creo que es difícil, ¿no? Y a veces el escritor siempre debería estar por detrás de la obra Aunque tal como tenemos organizada la vida ahora Está por delante, ¿no? Y tiene que poner su cara, etc. ¿No? Cuando lo importante es la obra, ¿no? Pero yo creo que me definiría como una buscadora Tú estás a la par Tú estás a la par ¿A la par de qué? Sí, sí, no estás por detrás ni por delante de tu libro Estáis ahí, figuráis Aún mismo en el libro Sí, en cuanto es físico En lo físico sí, pero después muchas veces hay que... El escritor, ¿no? Que digamos, tiene un trabajo muy solitario Después se ve forzado de alguna manera a presentarse ante el público, ¿no? Lo cual es bueno porque aprendes mucho Y te da también un cierto pudor Pero bueno, respondiendo a lo que me preguntabas Me definiría algo así como buscadora, ¿no? Yo creo que el que escribe busca, busca algo ¿Ambiciosa? En lo personal, sí En algunas cosas, en mis propios objetivos, ¿no? Pero no a veces en los que me pueden ir marcando Ahí me resulta muy fácil desligarme de lo que se pretende o lo que se quiere, ¿no? Tengo mis propios parámetros y ahí sí puedo ser ambiciosa Digo ambiciosa además en el desarrollo, ¿no? En la escritura de esa novela Sí, sí, sí En la nueva, quieres decir Sí, sí Sí, hombre, es un momento tan complicado también que parece muy difícil no profundizar, ¿no? Y te vas también un poco enredando, por decirlo así, ¿no? En cosas que sucedieron, en cómo piensas que la gente pudo reaccionar, incluso tú misma, ¿no? Ubicándote un poco en esa época Sin duda en estudiar, ¿no? Y en profundizar antes de escribirlo Gracias, Noemí G. Sabugal G. G. de González No hay mucho misterio, lo que pasa es que siempre he usado Sabugal Gracias, Noemí Y mucha suerte en tu siguiente trabajo, gracias A los compañeros de Ponferra también Y de León Vamos con nuestro colaborador Como ven, es que no paramos ni un... Por favor, Alberto Algo de música Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Todos los días son así Es que es una sorpresa No lo esperaba, pero qué bueno Esa es genial La mejor canción Para presentar a nuestro siguiente invitado Claro, nuestro colaborador Cómo se saben ellos todo, ¿eh? De verdad Un fuerte aplauso para el colaborador Pues fíjate que lo he dicho Toma asiento, Salvador Lo he dicho porque digo Oye, todo tan seguido de Ponferrada A nuestro administrador de fincas Que nos asesore Que les asesore Los problemas que se pueden suscitar En su comunidad, entre vecinos Y he dicho Vamos a meterle un poquito de música Algo que nos... Y ya está, ¿eh? Tu sintonía es esa No se han sorprendido hoy Ahí está, ahí está Bueno, buenas tardes, Salvador Gracias Tenemos por aquí Como siempre Cuestiones, preguntas De nuestros amigos Que utilizan nuestro correo Bueno, además Vamos a recordárselo Aprovechando, recordamos Nuestro correo Somos así Porque somos así ¿Cómo somos? Pues así Es bien sencillo Somos así Arroba rtvcil Ahí lo tienen Punto es Para cualquier cuestión No solo para la sección Que tenemos con Con nuestro colaborador Sobre vecindad Problemas En las comunidades Sino para lo que Gusten Y deseen Ricardo de Segovia Si nos está viendo Que debería Hola Quisiera información Tenemos una derrama Para pagar los gastos judiciales Por una denuncia Que interpuso un propietario La mayoría de propietarios Quiere que se pague una parte Con fondos de la comunidad Yo como presidente Aviso que legalmente No se puede Que tiene que ser Que tiene que ser Una derrama nueva ¿Qué puedo hacer Si insisten en el fondo De la comunidad? Bien Yo creo que si la comunidad Decide destinar ese fondo Para ese pago Pues no tiene Ninguno inconveniente En realizarlo Si que es cierto Que no puede hacerlo El presidente unilateralmente Sino que La propia comunidad En una reunión Puede darle al fondo El destino Que estime por conveniente Y bueno Ya por añadir algo Decir que Dependiendo de como Haya sido la sentencia Podría ser Que hubiera que excluir A este propietario Si ha ganado De pagar la cuota Correspondiente Quiero decir El propietario Que ha denunciado A la comunidad Si ha tenido Una sentencia favorable Y la ha ganado Con costas La parte de costas Que le corresponde Por el coste Que ha tenido A la comunidad No se le debería imputar Imputar Bueno nos vamos ahora Hasta Valladolid Santiago Que parece que tiene problemas Con una secretaria Que tiene mucho trabajo No saca adelante Las peticiones Hola me ha surgido Un pequeño problema En mi comunidad La secretaria de la comunidad Que lleva en este puesto Desde el pasado julio Se niega a hacer una reunión Esta misma mañana He hablado con ella Para pedirle Que haga una reunión Ahí Santiago Pobrecito mío Ya que se está produciendo Robos en la comunidad Y rotura de bienes comunes Y no hace nadie nada Su contestación es Que pasa Y que ella no está obligada A hacer reuniones Cuando los demás queramos Sino cuando ella quiera A ver ¿Puedo exigirlo De alguna manera? Vamos a ver El quien está facultado Para convocar una reunión Es el presidente No el secretario No recuerdo Si él ha dicho Que era presidente O algo al principio Él no El anterior sí Pero este Santiago no Entonces Tiene que dirigirse Al presidente Y plantearle Esta solicitud Si el presidente Lo estima oportuno Puede convocar una junta Y si no Pues puede incluir En la próxima junta Que se celebre Aquello que solicita Este propietario En el caso De que le tenga Más urgencia Y quiera convocarla De todas maneras Pues lo que puede hacer Es a falta de convocatoria Por parte del presidente Un grupo de propietarios Que supere O bien el 25% De propietarios O de las cuotas De participación Si se ponen de acuerdo Tiene la misma validez Que si hace la reunión Pero que la secretaria En todo caso Puede ser más amable Más simpática O más alta Es quien levanta el acta De la reunión Quien certifica Lo que sea De lo que ha pasado En la reunión Pero quien la convoca Y la preside Es el presidente Bueno hablábamos De nuestro correo Salvador Y también por supuesto Nuestro teléfono Que a lo largo del programa Cada tarde Nuestros compañeros Amablemente les muestran Pues uno de ustedes Buenas tardes Lo ha utilizado Para consultar A nuestro colaborador Buenas tardes Rosario Rosario Buenas tardes Buenas tardes Mire yo la llamaba Sobre la cosa De la comunidad Sí Que ahora nos han venido Unas costas De 24.000 euros Porque hemos hecho Por robito Unos daños A otras comunidades Y ahora pues Nos vienen unos gastos Y claro No tenemos más A nosotros Yo no sé Si se habrá hablado En la reunión O no Porque tenemos Este señor Que tenemos El administrador Que hace lo que quiere Y lo que le da la gana Que no cuenta No cuenta con la gente Para nada Sí Y claro Vas a la reunión Y estás allí Dos o tres horas Y no va a resultar De nada Yo la verdad Que estoy muy desconforme Con él Luego no le puedes Llamar a la oficina Y hablar con él Directamente Porque dice Que si cada uno Que tengamos que hablar Pues Que no hace otra cosa En el día Vamos a ver Rosario Directamente Le paso La palabra A Salvador Yo creo que plantea Dos cosas Algo referente A una derrama Por unos daños Que han causado Obviamente Si han causado Unos daños Sea un propietario Sea otra comunidad Que parece que es el caso Pues estarán obligados A pagar Buscar toda la financiación Que se pueda Como buenamente Se pueda Pero estarán obligados A pagar Y con relación A Pues planteé Esta queja Que tiene usted Al presidente El administrador Es un cargo más De la comunidad Que puede ser revocado Lógicamente Si los vecinos No están satisfechos Con su gestión Si que es cierto Que tiene que ser En una junta general No puede El presidente O tal Cambiarlo O alguien De la comunidad Sino que Tiene que llevarse A una junta general Y si efectivamente La mayoría De los propietarios No están conformes Pues se puede Restindir el contrato O sea que no es Esto no Sereda Que no es a perpetuidad Rosario Que se le puede Echar de la comunidad Si se somete Como decía Salvador Tiene que plantearlo A la comunidad Porque dar gusto A todos Es imposible Entonces puede ser Que en un caso Como esta señora Que estéis conformes Pero el conjunto Estén O puede ser Que la mayoría No estén conformes Pues entonces Tendrá que buscar Otro administrador Sí, sí Perdone Sí, sí Diga, Diga Rosario Es que Hay una reunión Somos 154 vecinos Y no vamos Más que 20 O 25 Siempre Bueno esto Desgraciadamente Es así Nosotros tenemos Evaluado Que en terno Al 20% Es la asistencia O sea que están En la media Y en el caso En el que la comunidad Disponga de un local Sube un poquito Por aquello Que les pilla más cerca Y a veces pasan Por la puerta Cuando era la reunión Y ya se quedan Pero no van Más propietarios No suelen ir más Rosario Entonces El resto Pues bueno Es que primer año Sí fuimos mucha gente Pero es que Ahora vamos menos Y así no se pueden Arreglar las cosas Desde luego Pues no claro Ni se puede protestar Si no se acuerda No deberán luego Quejarse De lo que ustedes acuerden Tiene razón Rosario Pero que a lo que ha sido Sentenciada Tiene que pagar A reuniones Bueno Rosario Un besazo enorme Muchas gracias Bueno gracias A usted señora Adiós Bueno pues que es así Que cuando se pierden Pues hay que Bueno vamos con José María Del Erma De Burgos Tengo entendido Que se ha hecho Una modificación En la ley Para que los propietarios De plazas de garaje Comunitarias Escuchen Porque a lo mejor También el caso Les es común Y pueden dar la solución Puedan instalar sistemas De carga para coches Eléctricos ¿Es eso cierto? ¿Quién paga Los costes de instalación Y la electricidad consumida? ¿Hay que extender La instalación Hasta que el contador Del propietario O colocar un nuevo contador? A ver Efectivamente Pues ya sabes que En fin Se trata de favorecer El consumo de energías De estas que se llaman Limpias Etcétera Y dentro de este De este marco global Pues hay una serie De normas Que afectan A las comunidades De propietarios Como es el caso Que nos comenta Este caballero Obviamente Si alguien quiere Ponerlo Tendrá que asumir El coste Que esto le suponga Otra cosa es Que es lo que se Mejora en la ley Es la facilidad Para tomar el acuerdo Porque antes Hay determinado Tipo de acuerdos Que nos pedían La unanimidad Para poner un enchufe Ahí en la pared Pues déjate Y además Fíjate la asistencia Un 20% Para poner un enchufe Pues te puedes Entonces lo que hace Lo que se trata Con esta norma Es flexibilizar La forma en la que Se toman los acuerdos De hecho la comunidad Pues no se puede negar A que se ponga ese enchufe Pero obviamente Los gastos Los puede imputar La forma más fácil Es que él Haga la instalación Pues ya la tiene asumida Y pues probablemente A lo mejor Con un sistema de monedas De fichas Calcular el coste Calcular el coste De lo que consume Pues el kilovatio hora Lo que se va a instalar Etcétera Y repercutir El gasto que va a tener Obviamente no le va a pagar El coche a la comunidad El consumo que tenga Al señor Tendrá que creerlo De la forma María de Salamanca Un vecino pide Es simpática La cuestión Un vecino pide Que se suba la cuota A un propietario en particular Que tiene muchos hijos Bueno Siete Pues enhorabuena Ya que considera Que gastan más en luz Limpieza Y portería Y ya de paso Los de los locales comerciales Quieren que la suya También sea modificada Porque no gastan En limpieza, ascensor Ni portería ¿Qué se puede hacer esto? Uy, qué repartición Tienen una comunidad Un poquito extorsionada Un poquito ¿Quién vive? Vamos a ver Las comunidades de propietarios Imputan los gastos Generalmente Por propiedad No por gasto Porque igual No por uso Exacto No por el uso Cuanto más meses el baldosín Más pagas Igual que este propietario Tiene siete hijos Y puede tener más Y vamos a llamar valiente Pues habrá Habrá otros propietarios Que tengan la vivienda vacía Y no estén haciendo gastos Y no le vamos a dejar de cobrar Porque están haciendo gastos Claro, claro Lo que se reparte Son los gastos Por ser propietarios Salvo, dice los ley Aquellos que son Realmente individualizables ¿Como cuál? Pues como va a ser por ejemplo El consumo del agua El consumo del agua Se puede medir Y se puede impitar ese gasto Con arreglo a esa medida O el de la calefacción O el del agua caliente En fin, una serie de gastos Pero no el resto Pues el seguro El ascensor O lo que sea Porque no se puede determinar Pues María Y luego con relación a los locales Que me parece Había que preguntaba algo al final Y ya de paso Los de los locales comerciales Quieren que la suya También sea modificada Porque no gastan El limpieza, ascensor Ni porquería Que es lo que va a hacer Generalmente En lo que se llama el título Que es la escritura En la que se constituye La comunidad Se establecen una serie De reglas Para fundamentalmente La distribución De los gastos comunes Y otras En la que Se suele excluir A los propietarios De los locales comerciales De aquellos gastos En los que no participan Como es el ascensor La calefacción Etcétera En el supuesto De que esto no sea así Pues están obligados A pagarlo Y la comunidad Sí que les puede sumir En una junta general Votarlo Y bueno Pues parece razonable De hecho Hay una iniciativa Para ver si se consigue Modificar eso Porque carece de sentido Que un señor Pague un ascensor Que jamás va a utilizar Pero si no lo dicen Las escrituras Está obligado Y por hoy Pues María Yo creo que está Suficientemente Y muy bien contestado Como siempre Esa cuestión Esas cuestiones Gracias Salvador Díez A vosotros Como siempre A los oyentes En unos días A los telespectadores Efectivamente Que también nos escuchan Ven y oye Hacen de todo Hacen de todo Gracias Salvador Nos vamos a publicidad Me lo vas a decir tú Porque me lo has dicho Genial Coge la cámara delante Te veo yo con un Un aviso Sí, 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 sí Pero aceleradito Fenomenal A ver ¿Nombre? Yo me llamo Daniel ¿Daniel? Sí Daniel ¿Qué se va a jugar Hoy en la Champions Que como siempre Aquí está Las 7 Pues hoy juega El Panathinaikos Barça A las 9 menos cuarto Por aquí 9 menos cuarto Panathinaikos Barça Tú Yo soy del Barça Ah, creí que me estoy diciendo ¿Que hagan el Panathinaikos? Eres del Barça además Sí, sí, sí Claro O sea, que bueno Cule, fantástico Entonces estarás encantado Yo, vamos Encantado ¿Qué le van a meter? 8 como ¿Eh? ¿Qué va a meter 8 el Barça El Panathinaikos? Con que meta 4 me conformo Bueno, en Madrid ayer Hemos metido unos cuantos también Sí O sea, de cantidad a cantidad Es verdad, verdad chicos Claro, hombre, hombre Bueno, vamos a dejar Gracias, eh, Daniel Es que claro Es que el micrófono No corre No se mueve por nuestro público Están tan absortos Con los focos, Javier Y el resto que no, no Hablar no Solo miran, miran Bueno Que vamos a hablar De una enfermedad Que desgraciadamente Eh, gana Eh, en cifras La diabetes Y de qué nos va a hablar ¿De quién nos va a hablar De la diabetes? Pues, eh Como cada semana Nuestro naturópata Y nutricionista Orto-molecular Ahí es nada Luis Pastor Un aplauso Ahí, ahí Eso sí ¿Ves? Es que todo es Todo es irse metiendo en materia Fíjate cómo te han recibido Pues al que mejor han recibido, eh Yo creo que es que quieren tomar buena nota También les quiero Yo creo que es que has compartido ahí unos minutos Con ellos Y te les has metido en el sitio Bueno, vamos a hablar, digo De la diabetes Hace unos días Hace unos días se celebraba El día mundial contra la diabetes Eh, para prevenirla en la medida que se pueda Sobre todo la tipo 2 Y, y bueno, no sé si De esta manera complementaria Que siempre, eh Dices que no es que anule A la medicina tradicional En absoluto Muy al contrario Eh, ¿qué se puede hacer? Bien, bueno En principio Eh, ya sabemos que aproximadamente Hay unos 200 millones de personas en el mundo Que padecen diabetes Pero está aumentando muy, muy rápidamente ¿No? Eh, la diabetes es el exceso de azúcar Circulando por la sangre Por falta de insulina O bien por deficiencia de funcionamiento de insulina O bien por resistencia a la insulina O por falta de sensibilidad a la insulina, etc Eh, digamos que el azúcar de la sangre es la glucosa Que es, digamos, el combustible que utiliza las células Eh, es la gasolina que utiliza las células Para funcionar Eh, a todos los niveles Entonces, quien se encarga de meter Esa, esa, ese azúcar, digamos Esa glucosa Es la insulina Esa glucosa Es la insulina Y las personas que padecen diabetes Es que no tienen insulina Hay dos tipos ¿No? En el tipo 1 Carecen de insulina ¿Y en el tipo 2? En el tipo 2 Pues funciona mal A todos los niveles O hay una resistencia a la insulina En el caso del tipo 1 Normalmente suele ser Bueno, hay muchas Eh, puede ser Por un factor genético Hereditario Puede ser también Porque Por una inflamación del páncreas Que destruye esa inflamación A las células beta Que son las que producen la insulina del páncreas Puede ser por enfermedades autoinmunes Que el propio organismo se ataca a sí mismo Sí Y destruye también esas células O puede ser por una oxidación de esas células Las células beta Se oxidan por falta de Por demasiado radical libre Y pocos antioxidantes Vale Lo tenemos, ¿no? Lo han diagnosticado Eso es Claro, otra cosa antes de ir al tratamiento El diagnóstico es siempre fácil En el tipo 2, ¿eh? En el tipo 2 No es tan sencillo Bueno, aparte de los análisis Y ver los niveles y demás Pero también influye ¿Podemos padecerlo y no saberlo? Sí Es decir Ese tipo de diabetes Sí Porque hay Porque los niveles oscilan ¿Entiendes? Entonces depende Del momento de los análisis y demás ¿No? Sobre todo eso Y también se puede Se puede No saber Porque hay una resistencia a la insulina Que el propio cuerpo Hace que la insulina no se activa No actúe suficientemente No meta la glucosa en las células Y entonces cada vez se necesita más insulina Y cada vez hay más azúcar Circulando por la sangre Que es el síndrome metabólico Resistencia a la insulina Que es hoy día para mí Una de las plagas que existe en este momento ¿Y se puede prevenir de alguna manera? Ese caso que explicabas Esa resistencia Sí Bueno Lo de siempre Siempre Con los buenos hábitos de alimentación y de vida Y ahora los voy a vivir No sé para qué te lo pregunto ¿Cómo se puede vivir eso? Con una correcta alimentación Sí Por ejemplo El problema que hay Con todos estos temas De la insulina Sobre todo De la diabetes del tipo 2 Fundamentalmente Para mí En mi opinión Es Que proviene mucho Del déficit de alimentación O sea Los alimentos Sobre todo se consumen alimentos procesados Y alimentos No, no, pero es que además no es ninguna bobada Es que es cierto Es que las deficiencias E incorrecta alimentación De la sociedad de hoy en día Está dando Muchísimos problemas A todos los niveles Claro Y el de la diabetes No es menos No, no Efectivamente Que alimentándonos bien Evitaríamos Si no en la totalidad Por supuesto que no Pero en gran medida Ese tipo 2 de diabetes Se podría Sí, la diabetes 2 Y en niños Además Luis Que cada vez A edades más tempranas Claro Es un problema La gente consume demasiado azúcar Azúcar eso O hidratos de carbono refinados O sea Que es lo que no deberíamos de dar A nuestros hijos Ni tampoco ingerir demasiado nosotros ¿Qué Luis? Pues todos los alimentos procesados Industrializados Ejemplos Por ejemplo No sé Boyos, bollería Bollería, pizzeria Pero siempre hablo En consumos Cantidades y diarios Y demás Si, porque te tomes un donut No pasa nada No pasa nada Si tomas 15 cada día Eso es otro tema O consumo excesivo de azúcar De pastelería De dulces Etcétera Etcétera Y también productos Que contengan Pues alimentos Que contengan pesticidas O que contengan cualquier tipo De químico De conservante De colorante Etcétera Etcétera Y eso como lo sabemos Pues Porque nos vemos en el supermercado Y esto Y no entendemos Hay que mirar Dentro de un tiempo Hay que mirar todos los ingredientes O sea, vamos a ir a la compra Y ya tardamos un tiempo ¿Podemos hacer un día una tertulia De cuánto tendríamos que tardar En el supermercado? O sea, que a lo mejor la hora No, tenemos que estar 4 o 5 No, da mucho tiempo Pero bueno ¿Cuándo vas a tardar tanto? No, no Yo, bueno, yo porque lo veo Abuela Pluma Que se dice O sea, yo rápido Ah, pues entonces Lleven a Luis Está muy bien Te va a salir ahora Un trabajo estupendo Mira Acompañada Por ejemplo Si queremos saber Si un azúcar es integral O un pan es integral envasado Si pone integral Solamente harina integral De trigo O de centeno O de lo que sea Es correcto Más o menos Hay que ver Cuánta pureza tiene Pero si pone harina integral De trigo Coma harina de trigo Ya es un semi integral Probablemente Y la cantidad No se sabe Cuál de las dos es mayor Claro O sea, que no tiene que poner Tiene que poner integral Integral Y punto Exactamente No añadir Eso es Luego del completo Bueno Ese es el tema Ay Luis, Luis, de verdad Te vas a venir conmigo Si lo que estoy pensando Es que vas a venir conmigo Porque una vez que aprendas Pues ya luego Te sueltas tú Por allí Y luego hay también El tema de la resistencia a la insulina Que eso, como digo Es una plaga importante ¿Sabes? Vale Vamos a irnos Si te parece Como siempre Hasta la calle Para que los ciudadanos Nos digan lo que saben Sobre la diabetes Y que les preocupa Tal vez porque no conozco No 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 me preocupa Hombre, me preocupa No por mí Por mi mujer Porque lo padece Pues hombre Si la tuviera yo sí Como no la tengo No lo sé Bueno, pues No padezco diabetes Y tampoco Por decirlo de alguna manera No me lo he planteado Si he pensado En alguna ocasión Toda esta gente Que ha oído Que si se tiene que pinchar No pinchar Y a veces La cosa de pinchar Se da un poco Yuyu, ¿no? Hombre, claro Se puede No comiendo dulce No Abusar de grasas Ni abusar de De alcohol Y todas esas cosas La diabetes Es muy mala, hombre Hombre, por el amor de Dios Claro que sí Pues sí Yo estoy de acuerdo Con ese señor La diabetes es muy mala Y para el que lo padece Ni te cuento Yo creo que Todos tenemos un familiar Con esta enfermedad Porque las estadísticas Son claras En ese sentido Sí, además Producen muchísimos tipos De patologías graves Cardiopatías Retinopatías En fin Prácticamente de todo Pues nos metemos A ver cómo ayudamos A la gente Que padece Diabetes No sé si a la del tipo 1 Se le puede ayudar Pero estoy convencida Que a la del tipo 2 El tipo 1 Hay que controlarla Por un profesional Muy de cerca Porque no hay ninguna Producción de insulina Y sobre todo Se la puede ayudar Lo que pasa Es que hay Hay que estar controlando Los niveles de insulina Digamos Si baja el nivel de azúcar Pues habrá que bajar El nivel de insulina Etcétera, etcétera Si eso es el equilibrio En la dosis De insulina diaria Pero me refiero Que si a los dos Se les puede ayudar Con este tipo De productos Naturales ¿Sí? Sí, sí, a los dos ¿Y qué es lo que deberían De hacer para sentirse mejor? Luis, vete a ello ¿Qué es lo que están Deseando de escuchar? Bueno Hay que hacer deporte Porque el deporte Consigue Que haya más sensibilidad A la insulina Y el azúcar Sea menos dañino También Evitar la obesidad Beber mucha agua Los alimentos A ser posibles No procesados Y luego Alimentos que contengan Cromo El cromo es un regulador Muy importante De la insulina Y eso es a lo que yo iba Porque lo del deporte Y todas esas cosas Seguro que Es que su médico Se lo ha Por ejemplo El brócoli Contiene gran cantidad De cromo De cromo Pero Sustancias como El cromo Son importantes Muy importantes Porque mejoran ¿En qué sentido? Pues el control Y el funcionamiento De la insulina Respecto del metabolismo Del azúcar Y de hecho La mayoría O todos yo diría Las personas diabéticas Tienen deficiencia en cromo Fíjate El cromo Sí Normalmente No es así como De cromina Pero que no No, no, no Es un mineral En el cromo Tenemos Aquí un cartón Ah, tenemos una llamada Pues ahora La damos paso Tenemos un cartón Ahora lo Lo pasamos A comentar Luis Y lo especificas Para que tomen en casa Buena nota Buenas tardes Hola Cristina Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Su nombre? Soy Enrique Enrique Bueno, qué amigo Nos hemos echado el león Enrique Ya las tardes Somos así Ya no es igual Sin Enrique ¿Eh? ¿Qué? Que digo que las tardes Ya no son igual Sin usted No me diga Que es diabético Enrique Pues tengo Esto que ya decía Doctor Pastor Tengo un pelín hacia arriba Todo me pasó Me empezó cuando dejé De hacer deporte Que me hice un poco vago Claro Y entonces Empecé a tirar un poquitín Del azúcar para arriba Entonces fui al médico Me miró Y efectivamente 140 150 Entonces claro Me asusté Y me dijo Bueno Tienes que tomar esta pastilla Y empezar a caminar Yo le quiero preguntar Doctor Pastor Yo estoy caminando Diariamente otra vez Unos 18 o 20 kilómetros diarios Madre mía Y tomo una pastilla Yo quisiera saber Si seré capaz De quitar la pastilla Caminando estos kilómetros Y claro Bajo Me estabilizo otra vez Pues Lo de los kilómetros Está muy bien Pero hay que hacer algo más No sé No sé el tipo de alimentación Que tú llevas Entonces En ese aspecto Es importante Consumir productos integrales No productos refinados Luego todo tipo de frutas Y sobre todo Verduras y hortalizas Salvo la zanahoria Muy poquito O menos cantidad La remolacha Y Y la patata Por ejemplo Es decir Enrique La tengo que anular la patata La patata frita Como moderación ¿Cómo la patata? La patata es rica Es riquísima Es muy rica Es riquísima Para mí no hay que anular nada Ah frita Yo digo que sí Frita Ahí sí Frita No oigo perdone Que me estoy volviendo Enrique Perdona Que lo que dice Luis Es que hay que ayudarse también No sé si se podrá dejar la pastilla O no Enrique En tu caso Pero que además Dejarla por el mismo Siempre Siempre es un médico Siempre es un médico Es un médico Por supuesto Pero que la alimentación Que es lo que insiste Luis Una correcta alimentación Y de productos integrales Y frutas y verduras Ayudarían muchísimo No solo a nuestro amigo Enrique Desde León Sino a todos Y frutas de índice glucémico Muy bajo Por ejemplo La naranja La manzana El pomelo El kiwi En fin Todas estas En fin Pues gracias Enrique Una pregunta solo Esa tostadita Con aceite de oliva virgen Que nos tomamos Por la mañana Es malo Es genial No Si no hay exceso El oxígeno de carbono Son necesarios Entonces Algo pasa ahí En tu caso Que yo debiera estudiar Más tranquilamente Es que yo creo Que deberías de llamarle Luego de forma Particular a Luis Y habláis más detenidamente ¿Te parece Enrique? Vale Muchas gracias No cuelgues Que nuestros compañeros También te dan el teléfono Y aprovechamos Gracias Enrique Para dar el teléfono De la consulta Particular Que luego Bien Que luego Llaman al teléfono Como que está Luis En televisión Ese es el teléfono De su consulta Particular Dicho lo cual Estábamos en el cromo Que es importantísimo El cromo ¿Cómo hay que Tomarlo? En alimentos que lo lleven O si no como suplemento Que también lo debe De recetar un profesional De la medicina Ajá Yo para mí Utilizar picolinato de cromo En una dosis De microgramos No voy a decir la dosis Porque No Eso mejor Ya es que son casos particulares Pero sí que sin duda El cromo ayuda A las personas diabéticas A todos El cartoncito que tenemos Detrás de ti Que ahí nuestros compañeros Se lo han puesto A todos los telespectadores Para que tomen buena nota Ayuda para bajar Los niveles de azúcar En sangre ¿Deberíamos de bajarlo todos Aunque no fuéramos diabéticos? No No, no, no El azúcar es Es necesario Totalmente Es el combustible De las células Es fundamental El azúcar El azúcar en sangre Ya vengo chutada yo De todo No Mira Para hacer esto Hay que tener Una adrenalina especial No lo dudes No, digo que azúcar El azúcar El azúcar Es digamos El combustible Es la energía Que utiliza la célula Para casi todo El cerebro utiliza El 40% De la energía De todo el cuerpo Vale, bien, bien Si tú por ejemplo No has tomado suficiente Glucosa, azúcar Y demás En tus alimentos Y tienes que realizar Trabajos tal Y tengo Como si todo el tiempo Con el desarrollo cerebral Menos inteligencia Menos rapidez mental Etcétera Vale, bien Vamos a ello Que se nos va de tiempo En un recipiente Tú lo ves, ¿no? En un recipiente Con medio litro de agua Se ponen de 6 a 9 hojas De nogal Y la misma cantidad De hojas de eucalipto De eucalipto Se cuecen Durante 2 o 3 minutos Y se deja reposar De 5 a 10 minutos De líquido resultante Tomar cada día Hasta que los niveles De azúcar Sean los correctos Es decir Que con el nogal Y el eucalipto Se reducen Se reducen los niveles Los niveles de azúcar Siempre y cuando Lo de siempre No metamos más Que sacamos O sea, que nos cuidemos Es que eso es importante Entonces se toma Por la mañana En ayunas Un vaso Con una pizquita De canela En la punta De un cuchillito Claro, claro Es que seguimos Ah, esto es otra Ayuda para bajarnos Es otra, ¿no? Un vaso por la mañana En ayunas Al cual se le añade Es lo mismo Pero como se tiene que tomar Una pizca de canela En polvo Y un vaso Con la comida Pero sin canela Y un vaso Con la cena También sin canela Es decir La canela solo En el desayuno Porque la canela La cadena pone Sí, la cadena pone Y ayuda a bajar Los niveles de azúcar Y cuidar la alimentación Y luego también Hay otra opción Que es bastante interesante Que es Cuatro cucharadas Soperas de germen De trigo Ah, mira Lo tenemos aquí El tercero Uy, es que hoy Ya has venido Claro Preparadito Y haciendo muy bien Los deberes Tomar cada día Hasta la mejoría Cuatro cucharadas Soperas de germen De trigo Se puede comprar En herboristerías Y se pueden añadir A las ensaladas Las verduras O cualquier alimento Exacto Fíjate que bien Lo leemos Y también está muy bien La avena Los copos de avena Con dos cucharadas De copos de avena Y una cucharadita pequeña De polen También Ah, vale Solo añadir Tomar cada día No, añadir no Esa es otra opción Esa es otra opción Esa es Polen Avena Dos cucharadas Dos cucharadas De copos de avena Integrales Es importante Integrales Bueno Luis Bueno, ya no puedo explicar Cómo funciona el integral Porque no hay tiempo Ya hablaremos otro día Hoy nos hemos salido Pero como vienes cada semana Y nos haces felices Con tu sabiduría Pues nos vemos La semana próxima Y lo amplías ¿De acuerdo? Ok Gracias Luis Paso ahora un aplauso Un aplauso Sí Es que a veces A veces le río Y digo No te vayas Luis No te vayas Sí Porque vamos a Recibir a nuestro Compañero Gracias Luis Tiempo y momento No sé si Adolfo Porque claro Tengo un equipo Tan estupendo Y cada uno Tiene su melodía Sí, tú tienes una Adolfo izquierdo Por favor Yo le damos ¿Qué tal Cristina? Muy bien Te vienes estupendo De moradito De moradito Pero los piñones No son moraditos Ah, pero es que haces muy bien Fíjense, fíjense Un plan ¿Qué mod? Somos así Él es así Claro Somos todos así Somos así Nos vamos a un reportaje De actualidad Bien Y para ello nos vamos Hasta la provincia de Valladolid Viajamos toda Castilla y León Hasta la provincia De Valladolid Ha comenzado la campaña De los piñones Y lamentablemente Cristina Con el comienzo de esta campaña Ha comenzado también La de los robos Otro año más Los piñoneros Los trabajadores del sector Del piñón Están sufriendo Estos robos Nosotros nos hemos trasladado Hasta ese pinar Que es municipio Del término municipal De Olmedo Hemos estado también En Pedrajas de San Esteban Que es donde se concentra La mayoría de estos trabajadores Para ver cuál es su situación Una situación complicada De solucionar Porque evidentemente No hay gente No hay vigilantes Para tanto pinar ¿Y cómo roban los piñones? Claro, subiéndose a los Van, van a No, los piñoneros los bajan Bajan las piñas Ah, y roban las piñas Y roban las piñas Que dejan allí En los pinares Para recogerlos posteriormente Ya, ya Más de 70.000 hectáreas De pinares No se pueden llenar De vigilantes Claro, entonces poner puertas Al campo es muy complicado Es muy complicado Entonces es una situación Cristina Que están sufriendo Todos los años Y que tiene Una muy difícil solución Dicen que por ejemplo Una de las soluciones Es que los consumidores Sepan dónde adquieren El producto Dónde adquieren los piñones Y que no lo compren En mercados ilegales Que sepan De dónde viene ese piñón Si te parece Cristina Nos vamos Puede ser una solución Con todos ustedes A ver cuál es la situación De los piñoneros Hace pocos días Que ha comenzado La campaña de recolección De piñas Y como cada año También han comenzado Los robos El sector piñero Y piñonero Al que se dedican Más de 100 empresas En la provincia De Valladolid No pueden bajar La guardia Ante los tan temidos robos A los que se enfrentan Cada campaña Mucho más Después de los últimos incidentes En diferentes pinares Y un ejemplo de ello Es este pinar Situado en el término Municipal de Olmedo Donde a pocos días De comenzar La campaña del piñón Ya se han producido Los primeros robos Dos agentes medioambientales De Medina El sábado pasado Andrés y Isabel Cogieron Pues a un coche Con una niebla tremenda Que es casi imposible Ver a 10 metros Cogieron a dos coches Eran precisamente Lo digo porque es real No por utilizar El racismo Eran de nacionalidad rumana Y la verdad es que Los decomisaron 300 kilos de piñas Y es que era la primera vez Que iban a ese pinar Entonces bueno Hemos visto también En la zona de Ataquines Matamozos Hemos visto el otro día También que han faltado Allí pinos Y estamos por esa zona Detrás de encontrar A los que A los que las están cogiendo Que también son precisamente De nacionalidad rumana En ocasiones Las piñas robadas Se tasan en un valor Inferior a 400 euros Lo que supone Una falta Y no un delito Lo que hace aún más Que el sentimiento De impotencia Se apodere De cada uno De los piñoneros Quienes saben Que la vigilancia De todos Y cada uno De los pinares Es imposible Es imposible Que en 70.000 hectáreas De pinar Se pueda vigilar Tú estás en un pinar Y tardas 5 horas A lo mejor En recorrerle Entonces es imposible Se meten 12 personas A coger piñas Y las cogen Nos metemos todos En los pinares Y ya es mucho más difícil Detectar esos Esos cauces O esos Canales Canalizaciones De piñas Como si dijéramos Ilegales Que le sigue habiendo Entonces uno de los sitios Que era muy conflictivo Estos años de atrás Que era Toro En la provincia de Zamora Este año No se ha detectado Ningún Ningún sitio De compra De momento Si no hay compra Si el empresario Se asegura De que esa piña Es legal Seguramente Que es la manera De que no hay robo La campaña de piña Se presenta este año Muy superior En producción Si la comparamos A la del año pasado Aunque el piñón Al igual que ocurre Con otros productos agrícolas También se ha visto afectado Por las condiciones meteorológicas Lo que hace que este oficio Sea aún si cabe Mucho más duro La verdad es que Es cansado Es duro Y psicológicamente Es muy duro Es muy duro ya El oficio en sí El poder Cuidarte con piñas El poder Comprarlas Hay una competencia tremenda Y a mayores Cuando empieza la campaña Tienes que estar Todos los domingos Y fiestas de guardar Como quien dice Vigilando los pinares Porque sigue habiendo Sigue habiendo Errobo En menor proporción Creo que otros años Pero es precisamente Por esa Por esa máxima alerta O máxima vigilancia Que estamos intentando tener Pero es muy difícil Porque Es mucho lo que hay que controlar Y muy grande Muy grande la extensión De terreno Entonces se trata De lo otro De localizar A los puntos de compra Que es en lo que estamos La Asociación de Propietarios Forestales de Valladolid Y la de Laboradores De Piñones Se reunieron hace unos días Con el subdelegado Del gobierno Cecilio Vadillo Para trasladarle su inquietud Y pedirle Mayor vigilancia Y una posible y rápida solución Para este problema Bueno pues Nos vamos con nuestro siguiente tema Dejamos los piñones Y nos vamos Con Ramón Carnero Felipe Que Un aplauso Pase por favor Ramón Que acaba de publicar Un libro Que va Muy bien Acaba de publicar Un libro Ramón Que le trae Aquí Le pueden ver En sus casas La alfarería De Pereruela A lo largo De su historia Y nos mandó un correo Es así verdad De aquí a los tres espectadores Hay que contarles todo Lo bueno Lo malo Y lo regular Se puso en contacto Con el programa Y bueno Le apetecía venir Hablar del libro Y hemos dicho claro Pero si es que Somos así Es toda la comunidad Las nueve provincias De nuestra comunidad Donde hay absolutamente De todo No solo situaciones Sociales Que hablamos Debatimos Sino También ustedes Lo que hacen Lo que quieren Comunicar A los demás Y este es un caso Una muestra de ello Ramón Es tu programa Tu comunidad Tu tierra Y has publicado un libro De artesanía De alfarería De Pereruela Y este es el foro Donde lo tienes que contar Así que Dinos Lo has publicado hace nada Muy poquito Sí, sí Muy poquito Lo he presentado hace pocos días En Zamora Hace poquitos días En tu tierra En Zamora Y bueno ¿Por qué? ¿Por qué decidiste hacer un libro Sobre Pereruela Y sobre la alfarería? Bueno lo primero Porque yo soy del propio pueblo De la alfarería Donde es la alfarería de Pereruela Y luego porque Había mucha investigación Y muchos investigadores De finales del siglo XIX Sobre todo Que Que lo que hacían era Llegar a Pereruela Ver lo que había Quién la hacía Y sobre eso Escribir y examinar Sin embargo yo Viendo todo eso Lo que hice fue Entrar en los archivos Y hacer trabajo de campo Que era lo que faltaba Aunque había algún trabajo De archivo también Pero lo que no había Era un trabajo completo Que abarcara Incluso el aspecto arqueológico Que podemos hablar De la alfarería Sin interrupción De unos entre 4 y 6 mil años Sin interrupción Sin interrupción Sin interrupción Hasta la actualidad Oye de verdad Fíjate Y que tiene de característica La de Bueno la alfarería Pero la característica suya Y lo que le ha dado la fama Y lo que la sigue manteniendo Cuando han caído tantos alfares Es la resistencia al fuego Cuanto más en contacto Como no nos ha traído Ahora hubiera estado Fantástica una fuente Mira está ahí Su mujer La mujer de Ramón Que ha venido a acompañarle Una fuente Para haberla visto Para haberla visto Sabes que una imagen Es importante Claro No pero es muy conocida Porque hay ferias En todas las ciudades de España Incluso en poblaciones menores O sea que la alfarería de Peruela Puede competir Con la de cualquier Sí de hecho en el siglo XIX Ya en las exposiciones universales De París y de Viena Estuvo presente La alfarería de Peruela Ya estamos hablando del siglo XIX O sea que ha competido No solamente ahora Ya viene de lejos Lo que pasa es que hubo una etapa En los años 80 del siglo pasado Que estuvo a punto de desaparecer Porque quedaban solamente Cinco familias Y de una edad bastante avanzada Lo que pasa es que A partir de ese momento Se empezó a recuperar Y ahora ¿Y cómo? ¿Qué se hizo para recuperar? Bueno se la daban ya Los investigadores La daban por muerte Ya quería hacer un estudio Que a lo mejor Este se hubiera llegado Entonces se la había finiquitado Y entonces la daban ya por muerte Y quería hacer un estudio Para clasificar allá en un museo Pero a partir de ese momento Lo que sucede es que Las pequeñas crisis Que hubo en aquella época Y que no permitían ya Tanta salida Tanta inmigración Sobre todo de los jóvenes Incluso algunos con estudios Lo que hicieron fue Quedarse ahí en el pueblo Echar mano de sus antepasados Y volver otra vez Y a partir de ese momento Pues se empezó a recuperar Qué maravilla ¿no? Qué buena forma De que no muera Algo que lleva de forma continuada E ininterrumpida Durante los últimos Cuatro o seis mil años Sí Lo que es el pueblo actual En el pueblo actual Desde época romana Unos dos mil años Antes hay vestigios En otras zonas de allí del pueblo Pero es que has tenido que hacer Un ardo estudio E investigación Para escribir este libro Porque estamos hablando De la historia De esta alfarería Y de esos miles de años Sí, sí Que comentas Y además Hay manuscritos Es un documento Documentación Que aporta sin duda Mapas Sí, hay un documento Por ejemplo Él lo menciona Olaj Que es un investigador También de alfarería Habla alguna vez De la de Pereruela Aquí en Valladolid A la ciudad de Valladolid Desde la Edad Media La abastecían De alfarería de Pereruela Entre otros sitios Entonces hay bastante documentación Y luego yo aquí aporto Un documento Que yo me encontré En el archivo de Pereruela Que corrobora Lo que dice Olaj Villanueva Y además añade Un nombre más Es que eran Los alfareros de Valladolid Lo que hacían Era comprar La alfarería Que se producía en Pereruela Y no especificaban cantidad Y luego la juntaban Con la suya Y la vendían Aquí en la calle Eso está desde la Edad Media Documentado Y según la Villanueva Anteriormente Hay vestigios arqueológicos En los que aparece La alfarería de Pereruela Ya en Valladolid También Fíjate Y luego fotografías Que vemos Sí, es Esa por ejemplo Del horno Sí, es el horno bicameral El horno bicameral Los primitivos hornos bicamerales Que también fueron importados Según la gente La forma de construirla Desde Valladolid Pero son muy tardios Son de los años 30 o 40 Del pasado siglo Hasta ese momento Se había cocido Como en muchos sitios En Portugal Y en otros sitios En hoyos hechos en el suelo Se había hecho En hoyos hechos en el suelo Durante miles y miles de años Es como se cocía la alfarería En hoyos hechos en el suelo Luego se implanta este Este es el bicameral No, esa es Esa es la cámara Esta es la cámara alta Que también han desaparecido ahora Porque ya se cuecen unos modelos Y esto es la forma de colocar Que tenían los alfareros La alfarería Para cocerlos Los bicamerales Bueno pues Bonita profesión Y también Se pregunta Ramón En este estudio De alfarería ¿Hombres o mujeres? Hombres o mujeres Ahí está la cuestión Fíjense ustedes Y seguimos hablando Hombres y mujeres La mayor parte De los investigadores Dicen que es Incluso Algunos se han atrevido a decir Que es femenina Desde el neolítico Pero yo en el estudio Demuestro Que es femenina A partir de la segunda mitad Del siglo XVIII Antes era masculina Antes era de hombres Como la mayor parte De los oficios que había Era de hombres Porque además En el catástrofe de la Senada A mediados del siglo XVIII Te habla de hombres Y nada más Da 66 alfareros Y entre los 66 14 Solamente da el nombre De 14 mujeres Y luego en ese momento Todos los Los que nombra alfareros Incluso algunos alfareros Labradores No tenían terreno de cultivo Aunque se denombre Alfareros labradores No tenían terreno de cultivo Y el único medio Que tenían era la alfarería La alfarería Y luego otra Otra cuestión es que En el momento Que desaparece Ese desabastecimiento Por ejemplo La ciudad de Valladolid Que no sabemos Por qué se pierde ese mercado Y a otros sitios Los propios alfareros De Pereruela Se echan a los caminos Con asnos A partir de ese momento A venderla Por todo Castilla y León Llegaron hasta Huelva Y Sevilla Todo el norte de España Parte de Galicia Con asnos Y en ese momento Es cuando Queda la alfarería En manos de las mujeres Porque los hombres Están en los caminos Y para abastecer A esos hombres Entonces es la mujer La que se queda Qué bien lo explica Ramón 14 libros has escrito Ramón Este es el 15 Y algunos así En el cajón Sí ¿Y el resto? ¿Variada la temática De los otros Sí De la alfarería Tengo Este he recogido Bastante lo que tenía ya hecho Y luego aportaciones nuevas Pero tengo otro Que es Por donde viajaban Los arrieros de Pereruela Por toda Castilla y León Pero todos los libros Que has escrito Son estudiando tu zona Sí Lo que pasa es que En este que digo De los arrieros Que es el libro De los caminos De un maragatos a llaguez Partiendo de una calle Que se llama Maragatos En Perola Que ocupa todo un barrio Pues partiendo de ahí Lo que hice fue Recorrer las rutas Que me decía la gente Que habían hecho Con los burros O con los carros Por toda Castilla y León Y ya se sale Y a ver Pero no iría En Burro No, no No, porque no me hubiera dado tiempo Porque si Estaría todavía Investigando En el carro Claro Entonces yo recorrí Bastante rutas Recogiendo Qué posibles fiestas Pudieron conocer ellos Para servirse Luego de los mercados De las fiestas que había Para vender esa alfarería En todo Castilla y León Me recorrí todo Castilla y León Y hice rutas Y me quedé Muy impresionado Porque hay muchísimos recuerdos A pesar de que La arriería Desapareció En los años 60 70 del siglo pasado Pero recuerdos Bueno, qué gente Más estupenda Tenemos en nuestra comunidad Como el caso De Ramón Me gusta mucho Que ha venido Hasta el programa Y espero verle En más ocasiones Porque Personas Castillanos y Leoneses Tan conocedores De lo nuestro No hay tantos Yo juego con un poco De ventaja Al set de allí Pues gracias Ramón Por haber estado Con nosotros Ramón Carnero La alfarería De Pereruela Bueno, pues También nos hemos trasladado De alguna manera Hasta Pereruela Y hasta la provincia De Zamora Gracias Un fuerte aplauso Uy, qué señor Gracias Gracias Toma Ah, me lo que Bueno, pues si no Ahora me lo Me lo firmas Vale Nos vamos Compañeros De Pereruela A publicidad Ya directamente Más dinerito Ay, que tenemos La champion ahí Que me decíais Daní ¿Cuál era? El Palatinaicos Barça Palatinaicos Bueno Ocho menos cuarto De la tarde Dos minutos Estamos de nuevo No nos queda mucho Pero importante Les va a gustar Se lo digo yo Vuelta Sois divinos Sois divinos Pues yo aquí Pasándomelo bien Con nuestro público Dani, ¿no? También Que tú conoces Te voy a decir Barruelo de Santullán No En Palencia No ¿Nunca? Ni idea Ni idea Además me pones Para, yo te creo Bueno, pues está En esta localidad En Barruelo de Santullán Al norte de Palencia El museo Del que le vamos a hablar El museo Detallas Y maquetas móviles Herminio Revilla Fíjense Que maravilla Ya verán Ya verán Con nuestro compañero Como siempre Fran López Que nos lo cuenta Pues así de bien En plena montaña Palentina En la localidad De Barruelo de Santullán Encontramos un museo En el que está prohibido No tocar En el museo Detallas Y maquetas móviles Herminio Revilla Todo Prácticamente todo Tiene vida propia Y por supuesto Movimiento Desde su apertura En 2001 Se pueden ver Más de 200 piezas Diseñadas y realizadas Por Herminio Con madera de noble Fresno Nogal O arce Tres plantas Donde disfrutar De piezas Que representan En cierto modo La vida de su creador Aquí estamos En frente De un olmo Que se le calcula Que tendrá Unos 300 años Entonces ha muerto Como todo olmo Por la enfermedad De la grafiosis Y quise Que lo utilizó Para hacer estas Efectivamente Que igual que perteneció A este valle Pues quise reflejar en él Pues lo que fue Este valle Cuando en su día Tuvo apogeo Tuvo vida Con todo esto De la minería Y quise representar En él Pues todas las cosas Más o menos tradicionales Que tuvo en la minería Y otras labores Y otras En aquella zona Podemos encontrar Pues eso Por ejemplo El tren Que utilizamos el humo Que traía la propia madera Esto era un bulto De la propia madera Sí, pero primero Hay que tener en cuenta Que antes que el tren Tenemos que representar La minería O sea Muy importante la zona Hay que tenemos Una boca mina Que vemos como Un minero Que está sacándole El carbón De la sentencia De la tierra Para después El tren Era el encargado De llevarle Al consumo A nivel Sacarlo hacia el exterior Así que eso Bueno, la verdad Que tenemos de todo En este tronco Se representa muy bien Tanto No solo Castilla y León Sino todo lo que representa Pero es que este museo No acaba aquí Herminio Si subimos más plantas Podemos encontrar Muchas más plantas Las maquetas móviles Son una parte importante De este museo Muchos de los oficios Que con el tiempo Han ido desapareciendo Siguen muy vivos Gracias a Herminio En la tercera planta Se explica Cómo funciona Por ejemplo Un molino O cómo nace un pollito Y también podemos ver Cómo funcionaba Un martillo pilón Maquetas móviles Que analizan El pasado de esta zona Y que nos ayudan A comprender Tanto el presente Como el futuro De esta comarca palentina Por ejemplo Aquí al final de la mesa Vemos una maqueta Que es bastante grande Que pone Productos y actividades De Aguilar Me imagino De Aguilar de Campo Una de las zonas De mayor productividad De aquí de Palencia Efectivamente Antes de llegar A esta maqueta Hemos visto Muy bien representadas Por diferentes tipos De energías Y diferentes Como han sido Los anteriores Y aquí ya estamos Ya digamos En la actualidad Esta nos representa Una maqueta Como si fuese ya La Pues no sé La tecnología Actual O sea El tipo industrial Entonces Quise representar Este pueblo Con siete máquinas Con unos productos Más o menos Que tienen Vamos a ponerlo En funcionamiento Para que se vea Vamos a verlo todo Eso es Exactamente Mucho mejor Aquí vemos Como por ejemplo Se harían las máquinas Para hacer galletas Los bizcochos La construcción La construcción Muy importante También Exactamente Ponemos otra vez El agua Como fuente de energía También queda muy bien Reflejada en este museo La energía hidráulica Es el agua Quien mueve Todas estas maquetas Todas ellas Tienen una pequeña Motobomba Que se encarga De coger agua De la parte baja Transmitir a la parte alta A través de un pequeño Circuito cerrado Aquí tenemos la primera Que nos representa Aquí se representa El canal de Castilla El canal de Castilla Esto la verdad Que es muy curioso Porque mucha gente Quizás se acerca Y no tiene ese conocimiento De que es el canal de Castilla O como funciona Y aquí lo podemos ver Perfectamente Para la reproducción De la herrería De Compludo Decada al monumento nacional Podemos ver De que forma tan sencilla Por decirlo De alguna forma Movemos la noria Que está atrás Para utilizarla Pues un herrero Por ejemplo Se debe mover el martillo de pilón No hay que tener en cuenta Que este martillo El real mide 7 metros La siguiente Nos representa ya Otra herrería Pero ya más completa Ya con unos fuelles La siguiente Vemos la reproducción De un batán Muy importante Para Sobre todo Para la preseta Y concretamente Para la provincia de Palencia Tenemos aquí Concretamente El pisuerga Y el carrión Que son los que nos ayudan A entender un poco Todo lo que entendemos Hoy en día Por las energías renovables Las tenemos representadas A lo largo de la maqueta Efectivamente Una de las energías Es el agua Sería el agua Otra de las energías Sería el petróleo El carbón Y el aire Como no el aire ¿Cuándo comenzó a hacer todo esto? Porque me imagino Que cuántas piezas hay aquí Aquí hay unas 250 piezas Pero hay otras 50 Que tengo Del último que voy haciendo ¿Cuándo comencé? Desde muy niño Yo mismo ya me empecé a fabricar Mis primeros juguetes Y ya son Luego también tuvo mucho Me gusté muchísimo La electricidad Tuve mucho Estudié un poco Y luego también Fui una persona muy inquieta Siempre me he portado Me he sido muy inquieta Siempre me No sé Me he preguntado He sentido curiosidad El porqué de las cosas Es muy importante Eso es muy importante Hoy en día pulsamos un botón Lo tenemos todo Pero en mi niñez Pues yo qué sé El dar un interruptor Y ver que una luz Se enciende O abrir un grifo Y sale agua En fin Todas esas series Son curiosidades Que yo creo que En aquella época Por lo menos yo Y yo creo que muchos como yo Sentimos curiosidad El porqué Y de esa curiosidad Nació este museo Que pueden visitar Ya lo saben En Barruelo de Santullán En Palencia Y que es ahí mi compañera Yo aquí estoy arreglándome la chaqueta Que es que me ha dado una chaqueta Javier No tenemos más micrófonos ¿Quién tiene el micro? Por favor Ah sí, tú, tú, tú A ver, ¿Nombre? Parece que esto es la mili Ya no hay mili Pero nombre Ahí bien organizados Erguidos Pecho fuera No, póntelo, póntelo No, y se pone el pecho fuera No, geniales Pasa, pasa, Fran Esto, Fran, por favor Si es mi Adolfo, querido Gracias A ver, es que Ha sido siempre mi ayudante aquí Javier Y a ver, cuéntanos Tú eres de Colombia Tenemos 30 segundos Pero si quieres decirnos algo Con cariño y bien Bueno, yo no estoy tocando la pierna aquí a A Dani Estoy aquí ya tan cómoda Pobrecito mío No dice nada Dinos Pues nada, pues Programa muy bacano Muy chévere Bonito ¿Chévere? Sí ¿Y mi chaqueta te parece chévere? Que se me está abriendo toda la tarde Bien cool Bien, bueno De mi queridísima Natacha Bueno, pues que volváis cuantas veces queráis Que os vaya fantásticamente bien Javier Muchas gracias Y nada, decirle simplemente Muchísimas gracias como siempre A nuestra querida comunidad Somos así De nuevo mañana a la misma hora Sean felices Les queremos A todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!